Bienvenido mi gente a Conteo 3 y 2 NBA Edition, la final antes de que empiece la temporada regular, conmigo como siempre el pana mío de Esportal PR, Eddie, el Doctor, Pedro Concepción y aquí estamos el Capitan Hueso como siempre, Pedro, que me tienes que decir que como que me dejaste con la duda en el backstage. Pues mira, yo tengo, son dos cositas, primero un saludito a todos los que nos están viendo, en particular a Pochi, a la señora Cruz de Humacao y a Tamara que siempre nos ven, así que un saludito a ellos y lo segundo, esto es para todos los que nos están viendo, yo tengo un invitado especial en el día de hoy, tengo un invitado especial, sí, tengo un invitado especial, este invitado es alguien que va a cambiar por completo la calidad del producto que nosotros les damos a ustedes, es alguien que definitivamente, yo creo que ustedes lo han visto en televisión, así que este invitado especial va a cambiar las cosas por completo de ahora en adelante, así que si me permiten, verdad, me gustaría incluirle a la familia de Conteo y Trajido. Bueno, vamos para adelante. Se puede, vente para acá, dale, sí, sí, vente para acá, vente para acá. A ver, ahora no quiere venir para acá, mucha mierda, vente para acá, ya estamos aquí en vivo. Da, hombre, un segundito, esto es rapidito, esto es a las millas, un brequecito. Tengo miedo. Yo tengo un poco de miedo, no, 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 no te voy a mentir. No, 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 este es rápido, este es rápido. Es que después, sé yo, a veces se pone así, a veces se pone en esa y como que no quiere, no quiere bregar, pero ya estamos, ya estamos. Para los que estén viendo esto. Oye, qué bonita se te va a zaparme y al lado. Gracias. Gracias. Qué bonita se te va a zapar, vaya. Yo no te digo. Había que hacerlo. Ay, paga con la palpa. Para los que estén viendo esto, nosotros no sabíamos que esto iba a pasar, para que se tome. Ay, mima, este programa va a estar bueno. Qué manera de cerrar, qué manera de cerrar, de verdad. Sí que voy a arrancar. Había que hacerlo. Guau, vamos a arrancar esta vez con, con, espérate, espérate. Ok. Ok, estamos, estamos. Con el Atlantic Division del Este. Quisiera empezar con un equipito, un equipito, ¿verdad? Que está en modo reconstruction, diría yo. Con los Toronto Raptors. Muchachos, qué, qué tal, qué tal, qué, qué me pueden hablar de, de, de los Toronto Raptors. Pues mira, eh, yo creo que yo he escuchado decir a Pedro que le gustaba ese equipo. Este, tú tienes algo por ahí, buena gente para ellos. Sí, a mí me gusta este equipo, eh, como tú bien dijiste, yo lo había mencionado antes, yo pienso que es un equipo underrated, pienso que el año pasado tuvieron una mala temporada, pero como quiera, ellos siguen teniendo muchas piezas y ellos tienen, ellos son uno de esos equipos que tienen una identidad. Este, no voy a decir, ¿verdad?, que al igual que Miami tienen una cultura, pero si te fijas la, la calidad de, de los jugadores y los tipos de jugadores que ellos, los tipos de jugadores que ellos tienen ahí, este, todos siguen ese mismo molde de Pascal Siakam, ¿verdad? Es más el esfuerzo que lo que ellos hacen en términos de, de talento, ¿verdad? Ellos tienen ese tipo de jugadores y por eso también cogieron a Scotty Barnes. Yo soy súper fanático de OG Anunobi, OG es uno de, de mis jugadores, roleplayers favoritos y pienso que tienen mucho potencial también. El cambio, ¿verdad?, que perdieron a Lauri, pero consiguieron a Dragic, Dragic es una buena adquisición considerando que no van a tener a Lauri ahora. Este, y si lo deciden mover, pues es una pieza que también les puede dar a otros jugadores jóvenes y seguir desarrollándose. Así que con Chris Boucher, Scotty Barnes, mismo Pascal Siakam, Fred Van Vliet, OG Anunobi, que también lo mencioné, son muchos jugadores, este, talentosos. Sí, de hecho, y ese, y ese cambio, tú mencionaste a Dragic, otra pieza que, que salen de, de mi equipo, ¿verdad?, de los hits que me dolió salir. Yachua también. Para mí él es tremendo, hombre grande, móvil, puede tirar la yompa, él va a darle otra, otra dimensión a ese equipo, que como tú bien dices, tienen, tienen un molde, son, son fajones, son fajones. Y tienen un core bueno, un joven, el este, pues la parte baja del este es un poco abierta, puede venir cualquiera a darle el palo en ese playing. Que honestamente es donde quizás yo los veo, yo creo que tengo mis primeros cinco del este on lock, pero, pero los veo, los veo peleando para, para el playing, no los veo como que esos equipos struggling que van a estar ni cerca. Los veo para el playing, y como tú dijiste, Scotty Barnes de Florida State. El chamaco es bueno, el chamaco es bien, bien bueno, este, pero, nada de aspiraciones grandes para Toronto. No, Toronto, Toronto, ellos saben que están en modo reconstrucción. Ellos tienen ahora mismo, tienen cinco rookies en su plantel, así que ellos saben, cuando tú tienes cinco rookies en tu, en tu roster principal, ya tú sabes que, que lo que tú estás en reconstrucción mode, este, a mí me encanta como, eh, OG Anunobi, su manera de jugar es súper, súper chévere, a mí me encanta. Siacam, eh, todo el mundo, eh, Eddie sabe, Eddie sabe. Spicy pig. Tú sabes, cuando me hacía un muñequito, siempre me hacía un siacam de la vida, eh, y cogieron a ese chamaco, a, a, a Scotty Barnes, que es tremendo, desde Florida State, 20 añitos, rookies, 6-7, un forward, pero un forward móvil, no, 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 no es, como que es más rudo, no, juega, puede jugar guard en cualquier momento también, y con, con añadir a Goran Dragic, es como, quien dice, su veterano, es el único que tiene, por encima de, jeje, Pascal Siacan, imagínate, es el segundo más veterano con cinco temporadas, y Goran Dragic tiene 13 temporadas, esto es, estamos hablando de un equipo sumamente joven, que Toronto sabe muy bien que lo que está expuesto para revivir, y de verdad, me encanta, me encanta, porque saben, tienen su, su, saben lo que, lo que van a hacer para el futuro, tienen su, su, su mente clara, ok, estamos para el futuro, como dijo Eddie. No creo que estén struggling, struggling, porque es un equipo que cuando es joven, casi siempre juegan contentos, eh, pero tampoco los veo, este, ahí arriba, en el top, así que, un, una peleita por el, por el, por el Bayern, no estaría mal. Sí, de verdad que, que hay que ver como, como vienen los rappers, que hace, no fue, no fue, no fue no hace mucho que ganaron el campeonato, claro, está el equipo bien diferente, no está Kawhi, no está Kylauris, hay piezas que no están, pero sigue. No está Iwaka. No está Iwaka, pero ahí sigue Fred Van Vliet, que a mí, a mí me gusta mucho como juega Freddy, y bien merecido ese contrato que, que le dieron, este, algo más que tengan para, para Toronto. Ellos tienen todos sus, sus picks de primer round, así que, si llegan a los play-offs, cosa que lo veo bien difícil, porque el este está bien competitivo, cool, pero si no llegan, pues también tienen sus picks, así que, no deberían de preocuparse. Claro, sí, tienen que mantener esos picks, y, que, que en verdad, son muy importantes, vemos equipos como, como Oklahoma, que, que van a hacer el daño en unos, en años futuros con esos picks, así que, si tú mantienes los tuyos, también puedes hacerle competencias en un, o en un futuro, no muy lejano, de hecho. Correcto, ahora de, de fuera del país, vamos de nuevo a los Estados Unidos, ¿verdad? Vamos un poquito, un poquito más abajo. Volvemos, volvemos a Estados Unidos. Volvemos a, volvemos, y, 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 y quiero, hay mucha drama en esta división, y, y quiero, quiero empezar con una, quiero ir con, quiero ir con, quiero ir para Brooklyn un momento, porque salió ahorita, salió ahorita noticias que Steve Nash, eh, habló, diciendo que ellos saben que no van a contar con, con Kyrie Irving para los juegos locales, so, ellos ya están preparados para jugar sin él esta temporada, es cuestión de cuándo, cuántos juegos y dónde él podrá jugar. Y empiezo con, con, con eso, porque cuando tú hablas de, hablas de Brooklyn, por lo, por lo menos el año pasado, Harden, KD, Kyrie, esos eran los nombres grandes que obviamente tú mencionas cuando hablas de los Nets. Ahora posiblemente tengas a Kyrie para mitad de la temporada, si es que puede jugar, si es que está saludable, si es que no coge los días de PTO, que, como él abusa del, del PTO, este, en el, en el regular season. Este, vamos a decirle a esta gente, porque, ¿cuál es la razón por la que Kyrie no va a jugar el juego? Claro, claro, no, créeme, para eso voy, este, y, by the way, para los que no saben lo que es PTO, es pay time off, so, es de vacaciones. El problema es que Kyrie, como otros jugadores en la liga, no, no se quieren vacunar, no se quieren poner la vacuna contra el COVID, ya sea por religión, porque simplemente no quieren, y yo no sé ustedes, yo personalmente respeto la opinión de cada uno, si no te quieres vacunar, no te vacunes, eso es, eso es, allá tú, a tu discreción, eso no, esa es tu vida, pero ya aquí, este es tu trabajo, este es tu trabajo, y sí, hay otros lugares donde él va a poder jugar, o sea, fuera de, fuera de, fuera de, de, de Brooklyn, o fuera, fuera de New York, no hay ningún tipo de problema, aparentemente, eh, fine, pero tú tienes que ponerte a pensar en, 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 qué vas a hacer para tu equipo, porque le estás haciendo más daño de lo que, de lo que estás ayudando, claro, tienes a Kyrie, a Harlan, como quieras, pero entonces tienes un boquete en el payroll. Claro, Eddie, imagínate que si llegan a playoff en Nueva York, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a jugar? No, entonces, es un juego de cierre. Y uno, y no, y uno, playoff que te toque contra los Knicks, ¿no vas a jugar nunca esa ronda? Ajá. Sí, es, es, es difícil, porque especialmente, digamos que llegan tan lejos como los playoff, si se van a siete juegos, y digamos que ellos tienen el home court, vas a, vas a estar sin Kyrie para tu juego, exacto, eso, eh, es algo que ellos tienen que resolver, eh, muchas personas dicen que lo deben cambiar, esencial, Kyrie, Kyrie, no, no, no sé, y Pedro, Pedro, Pedro lo ha seguido también mucho, pero desde la salida de Cleveland, Kyrie Irving no ha vuelto a ser el mismo, especialmente mentalmente. Para mí eso sirvió, para mí eso sirvió. No, no sé qué, qué pasó, pero hablando de, de, de Brooklyn, o sea, eso es lo que tenía, por lo menos el Big Three, o el Big Two, lo que vamos a estar viendo, eh, firmaron veteranos buenos como la Marcu Tardish, que volvió, Paul Mills, a Patty Mills, y James Johnson, que mucha gente no lo, no lo ha mencionado, eh, mi, mi miedo, es si le darán, eh, tiempo a Nick, a Nick Claxton, y a Bruce Brown, que son los jugadores jóvenes de ellos, que juegan muy, muy bien, y producen, eh, y es la defensa de ellos, y es la defensa de ellos, y mi otra cosa es Steve Nash, él, él tiene que mejorar como dirigente, hubieron cosas que Steve Nash, pudo haber hecho, y quizás les pudo haber dado la serie a Brooklyn contra los Bucks, que no las hizo, so, espero que, que él venga mejor como dirigente a este año. Yo estoy completamente de acuerdo, eh, Welly, no sé si tú querías seguir por esa línea. No, lo que yo quería seguir era que, bueno, por eso es que me imagino que firman a un, Patty Mills, que sabemos que ese hombre te mete en los juegos, y tal vez no es el hombre que te carga la ofensiva totalmente, pero él siempre tiene un buen pace de juego, y sabemos que puede cargar a un equipo también, porque mira el equipo de Australia donde lo ha llevado, así que, este hombre, es un buen, es un buen jugador, y no, no, no es que vale tan caro, que pudieron afford it, pudieron conseguirlo, eh, bueno, este equipo en papel se ve en la madre, o sea, este equipo en papel se ve súper brutal, lo que, lo que pasa es que, eso mismo, eh, la baja de Kyrie, ya lo tiene oficialmente por la mitad de tu juego, más los juegos que serían el contra los Knicks, él no, él no podrá jugarlo tampoco de visitante, así que, y si llegan unos play-offs. 45 juegos hay, y ya son 5 contra, ya son 4 o 5 contra los Knicks que no va a jugar. Exacto, entonces, cuando estemos hablando de unos play-offs, de eso lo vamos a hablar luego también cuando estemos en los Knicks, pero puede ser que se crucen en algún, ojo, depende de la tabla, imagínate que, que, que es una serie en contra, como dije, no estamos contando con él entonces en una serie completa, no, para mí no es algo factible de parte de la gerencia, este, Durán va a tener que, que, que venir con el chip de MVP, sí o sí, para poder sacar a este equipo adelante, y obviamente, eh, contar mucho con Harden, para mí va a ser el, eh, one-two punch, Harden y Durán, back in the days, como cuando estaban en Oklahoma. Antes, antes de pasarle la bola a Pedro, para que Pedro nos diga qué piensa de Brooklyn, eh, había muchas personas confundidas de por qué lo dejan entonces practicar, pero no puede jugar, el, en la cancha, la facilidad de los Brooklyners de práctica, es un lugar privado, a diferencia que, que el gobierno no lo puede controlar, o sea, como es algo privado de los mismos Brooklyn Nets, el gobierno no tiene, eh, seis o guais, o él puede, él puede jugar ahí. Lo que no puede es jugar, ya que eso es más como, quien dice, público, en cuestión de, 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 el, el MGM, así que, así que. Y hay fanáticos envueltos, a ver, Javi. Y hay muchos fanáticos, y esa cancha no se vacía nunca, entonces no quiere a nadie en riesgo, y acuérdate que el jugador que, que se pierda, que haga que su, que, que el juego se confisque, el, el equipo coge la L, te cogieron, eh, Flow, Flow NFL, que ellos dijeron que si se confisca el juego por COVID, por un jugador tuyo que no esté vacunado, el equipo coge la L, y el jugador no cobra. Eso, no, 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 no gusta, no gusta a nadie, y nadie quiere tener eso en, en el pecho, porque tú, no tan solo, no tan solo estás costándote a ti el, el sueldo, sino a tus jugadores, le estás, a tus compañeros le estás costando sueldo y, y, y victoria. Y eso tampoco va. Así que, Pedro, ¿qué tú me tienes que decir de Brooklyn? Ahora mismo, esta situación con Kyrie Irving es una pesadilla, por las razones que ya ustedes mencionaron, y la, la situación con Kyrie Irving es lo que va a determinar todo. Y no quiero ser muy, ¿verdad? No quiero catastrofizar ni nada por el estilo, pero sí, determina todo, porque dos o tres juegos que tú pierdas por no tener a Kyrie, ¿verdad? Y, y, y Brooklyn va a ser como quiera tremendo equipo, quizás no los favoritos, pero como quiera va a ser tremendo equipo, este, durante la temporada regular, pero esos dos o tres juegos que tú pierdas, es la diferencia en el seating, que también es la diferencia de tu match-up en el primer round y en el segundo round. Y cuando tú ves equipos como, por ejemplo, Miami, que en mi opinión debe ser, si no el mejor, el mejor equipo defensivo este año, uno de los mejores, cuando tú dependes tanto de Kevin Durant y de, y de Harding, si tú no tienes a Kyrie ahí, por la razón que sea, eh, oye, un equipo como Miami le puede ganar, un equipo como el mismo Atlanta, que lo vimos el año pasado, que tuvo una muy buena corrida, le puede ganar, a Milwaukee se le iría un poco más fácil ganarle, así que, ese, verdad, esa diferencia de, de seating, esos juegos, aunque uno pudiera pensar, ah, pero están montados, tienen a Harding, tienen a, a Kevin Durant, Joe Harris es uno de los mejores tiradores, cuando no se caga, eh, la Marcos Aldrich, Paul Mills, a Pari Mills, toda esta gente, uno pudiera pensar ya tres, pues el equipo como quiera va a estar bien, y quizás va a estar bien, pero, esos, esa diferencia en seating, va a ser, no es lo mismo jugar contra New York, o Chicago, que tienes que jugar contra, sabes, Boston en primer round, y después, Miami, o Atlanta en el segundo, es más complicado. De acuerdo contigo, Pedro, y la, la cuestión es, esa, estos juegos, determinará, estos jueguitos que Kyrie no está, cuando vuelva, la química, o sea, tú llevas tanto tiempo fuera, la, la, el equipo tiene una química ya desarrollada, por le que con un Pari Mills, llevando el balón todo el tiempo, eh, y de momento llegas tú, y tú quieres ser otra voz cantante, entonces, como que, se pueden trancar, puede pasar, puede haber desacuerdos, Dios quiere y no pase nada, y todo esté a color de rosa, pero, si nos vamos por la realidad, es que esto va a pasar, estas son cosas que van a pasar, porque, la mentalidad del equipo, que estamos con este, estamos con esta, estamos bien, estamos bien, y de momento llega el otro, oye, pero es que este me cambió el juego completo, porque, el juego de Kyrie es completamente diferente, a lo que lo lleva un Patty Mills, o que lo lleva un Harden, o lo que lo lleva un Durán, así que, puede haber, choque, y para mí, de un top, sí, que pueden llegar, porque para mí, como tú dijiste ahorita, es un top three, si, si juegan todos juntos, es para el lado este, pero, para mí, ya yo los veo cayendo, quinto lugar, para allá abajo, ya se fueron del top, si no, si esto no se aclara, yo, yo no, yo no me iría, por lo menos, yo no me iría tanto, a bajarlo así, aunque, porque Kyrie, James Harden, y Kevin Durán, todavía son, suficientemente buenos, para tener, mantenerte en el top three, claro, está la salud, todo eso, hay que, hay que estar pendiente, pero, como dijiste, imagínate, que, tienes un, un hombre como Bruce Brown, que está en rally, está jugando bien, y de momento, oh, espérate que, hoy juega Kyrie, ¿me entiendes? Está bien tú como compañero de equipo, ¿verdad? pues, ok, fine, es Kyrie, ¿verdad? pero a la misma vez, es como que, pero yo estoy promediando, yo estoy jugando bien, o sea, yo estoy haciéndole el otro, de los dos lados, exacto, y es más jugador así, va a pasar, va a pasar como cuando, exactamente con Kyrie, y vino, y Dean Weedie, y Lebert, estaban en la madre, jugando juntos, que estuvieron, Flow, casi llevándolos a playoff, así, con el equipito en la madre, que los llevaron a playoff, por eso, y de momento, y de momento llega Kyrie, y te voy a decir más, y la gente no, no vio esto, porque, Brooklyn, obviamente no, los Nets, no fueron para la burbuja, no estuvieron representando a alguien la burbuja, pero Kyrie era uno, de que, que no, no vamos a jugar para la NBA, vamos a hacer nuestra propia liga, ¿sabes? Diciendo, para mí, honestamente, son un chorro de disparate, disparate, la terra plana, recuerda, yo no sé, hay mucho problema en Brooklyn, y ellos van a tener que hacer algo, porque, como dijo Steve Nash, no se sabe ni cuándo puede jugar, cómo puede jugar, o cuántos juegos se puede perder, se va a decidir en ponerse la vacina, en algún momento durante el año, o pues, veamos qué va a pasar, y qué métodos va a tomar la NBA sobre esto, porque esto es hoy, recuerda que, nosotros con todo lo que está pasando, el COVID, no sabemos lo que va a pasar mañana, hoy es Nueva York, y si mañana Boston decide, no, no, no hacerlo de esa manera, Los Ángeles, Miami, o sea, todo eso puede pasar también, no jugará nunca, claro, lo veremos acá, pero yo lo acepto acá en los Más de Guaynago, uh, así, sin vacunar y sin nada, yo lo acepto, eso está bueno, bueno, Pedro, ¿cómo tienes este equipito de Brooklyn? Pues mira, este, todo depende de la situación de Kaidi, pero asumiendo que, que verdad, que todo sale bien, debe estar dentro de los primeros, tres sit, debe ser, en términos de las, de las apuestas, los favoritos para ganarlo todo, eh, obviamente, de nuevo, todo va a depender de, de Kaidi, eh, y si, contemplan cambiarlo, que es otra cosa que, que yo creo que se mencionó brevemente, que eso, eso se ha discutido, eh, Bleacher Report lo ha cambiado 500 mil veces, oh sí, sí, para todos lados, hasta el Detroit lo ha puesto, lo han puesto en todos lados, lo han puesto camisas hasta de Ponce, el problema que yo tengo con eso es, verdad, que, está chévere, porque, si lo estás mirando desde la perspectiva de Brooklyn, pero, y si lo miras desde el otro equipo que lo acoge él, o sea, es una pesadilla, sí, el, el tipo es súper mega talentoso, por eso es que él es uno de los míos, este, a pesar de todo, verdad, de todo lo demás, eh, pero la cuestión es, es una pesadilla, es como de Marcus Cousins, hace un par de años atrás, es una, tremendo talento, pero es una pesadilla, tú quieres eso para tu equipo, so, eh, yo creo que todo va a depender, y obviamente si cambias a Kyrie, muy poco probable, tú vas a conseguir a alguien del mismo talento de él, ¿quién te va a dar? o sabes, es bien, bien, bien complicada esa situación, este, así que, yo pienso que, cuando se trata de Brooklyn, si todo le sale bien, deberían ser los favoritos para ganarlo todo, por lo menos en papel, ya después vamos a debatir un poco más sobre eso, pero eso es lo que yo espero de Brooklyn, ok, 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 vamos a quedarnos en Nueva York, vámonos para los New York Knicks, antes de, maravilla, esto es algo que se me olvidó, esto es de Brooklyn, y también tiene que ver con Phoenix, este, cuando se trata de los juegos de Phoenix contra Brooklyn, eso es Must See TV, porque Chris Paul, y Steve Nash, Must See TV, tú sí sabes, se los dije, se los dije en dos palabras nada más, dos palabras nada más, como Charles Barkley, igualito, en dos palabras nada más, Chris Paul, en Steve Nash, Must See TV, para que ustedes sepan, y recuerda Pedro, que con 40 pesos de gasolina, ya son llenas del tanque, pero eso es para otro día, vamos a hablar de aquí de los New York Knicks, que sorprendieron la temporada pasada, cayeron muchas bocas, nadie estaba hablando de ellos para hacer literalmente nada, en la temporada, sin embargo, ellos entran a playoff, con un récord de 41, y 31, a solo 8 juegos detrás, de los Sixers, los 8 juegos, ahora fueron 72 juegos el año pasado, pero como quiera, a 8 juegos de los Sixers, que todo el mundo tenía como contendores en el este, y para llegar a la final, hicieron mucho, mucho ruido, firmaron a Kemba Walker, jugador de casa, ¿verdad? de allá del Bronx, si no me equivoco, era Kemba, vuelven a traer a los jugadores como Fournier, Randall, y a Derrick Rose, pero de aquí, yo estoy esperando, a mí me gusta mucho, me gusta, me gusta mucho, el es bien atlético, pienso que él tiene mucho upside, tiene que obviamente practicar y meter mano, pero pienso que él tiene mucho, mucho talento, es un fan favorite de allá en Nueva York, de los Knicks, yo no puedo esperar mucho de los Knicks, de verdad, no creo que están ahí todavía, creo que con el tiempo, dos o tres años, van a estar mucho mejor, porque la gente va a querer ir a jugar a Nueva York, pero los veo en el playing, pero entrando, honestamente, los veo peleando en el playing, pero los veo entrando. Me sorprende tu posición con Obi Top, y mucha gente se ha rendido con él, yo no me he rendido con él, pero tampoco me gusta, estoy ahí indeciso con él. Tampoco espero grande saber cómo es lo que veo. Yo no espero que sea un freestyle o algo, pero me gusta, sí, yo pienso que en cuestión de talento, es atlético, es largo, puede tirar, termina bien en el canto, o sea, él tiene el talento para hacerlo, o para ser un buen jugador. Sí, yo pienso que este equipo, este equipo es un poco overrated, hermano, la gente vio los resultados el año pasado, vieron en papel, ah, espérate, llegaron número cinco, no, número cuatro, número cuatro en el este, añades a Kemba Walker, añades a Van Fournier, se recupera y regresa a Mitchell Robinson, que lo necesita más que cualquier otra cosa, están pidiendo la grito, están pidiendo la grito que vuelva a Mitchell Robinson, este, entonces, ahora es como que, ah, pues se supone que sean hasta mejor todavía, y, y esto no es solamente por Stephen A, mucha gente, salió a correr después de, de las adquisiciones y demás, yo, como quiera, los veo, entre siete y ocho, en los playoffs, y cuidado, porque hablamos de lo competitivo, que es el este este año, y hablamos de Indiana, que viene por ahí, con un nuevo dirigente, hablamos de otros equipos también, que vienen por ahí, y la Melo estuvo cerca, sabes, estamos, yo, los voy a ser bien sinceros, en papel, sí, se supone que estén en playoffs, pero honestamente, yo, los veo siete y ocho, y no los veo pasando la primera ronda, por lo mismo, el mismo argumento que di para, para Chicago, el mismo, te tienes que enfrentar a Miami, por obligación, a Boston, a Philly, a Brooklyn, a, 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 los Bucs, a los campeones, mejores equipos en defensa, y eso fue lo que los ayudó un montón, a ganar el juego, pero este año, complica la cosa, Boston, lo primero que hace es, Pan, estamos acá, a Tach Gibson, lo tiene agarradito a la mano, para qué equipo que va, para qué equipo que se lo lleve, Tach Gibson, Joaquin Noah, Derrick Rose, todo lo que haya dirigido él, él se queda con ellos, así, así está, así está en fastidiado, o lo que sea, el resurgir del, el año pasado, fue Nerlens, no era en ese equipo, que hizo un poquito, que uno dice, ¿cómo? Ese tipo todavía estaba jugando en la liga, pues sí, estaba jugando en la liga, metió un par de, par de puntitos, pero en verdad, este año, como dice esta gente, equipo bueno, pero no tanto, como la gente, los tienen alabados, si el año pasado, llegaron lejos, en cuestión de, de, de los, de ranking, ellos llegaron, como cuarto, ¿verdad? ¿Cuarto fue que llegaron? Cuarto, en el este, sí, pero, si, de no haber lesiones, de no haber nada, de que todo este año, sea color de rosa, que sabemos que no va a pasar, porque todos los años, siempre hay un peo, eso es lo, lo raro de, de, de deporte, así que, peleando el 7, 8 por el Boeing, definitivamente, como dice Eddie, entrando, pero tienen que pelearlo, sí, y, como dice Pedro, este, es un equipo bien overrated, pero es Nueva York, en Nueva York, Nueva York siempre va a estar overrated, ellos pueden hacer poquito, y la gente lo va a ver, como algo, espectacular, ahora mismo, yo me acuerdo, que el año pasado, yo vi programas, que tienen segmentos, hablando, si los Knicks, podrían ganarle a Brooklyn, gente, no nos vamos a engañar, no vamos a engañarnos, sabe, ellos, ellos hacen, hacen algo bueno, claro que sí, media capital of the world, claro que sí, y van a seguir, poniendo gente en la silla, claro, pero no, no, esto no es un equipo de campeonato, por lo menos no ahora, la cultura de ese equipo, tiene que cambiar, pero como te digo, pienso que en varios años, pueden quizás montar algo, pero tienen que, todo empezó para mí, el año pasado, una de las cosas, que para mí, tiene que pasar también, es que Alger Barrett, se convierta, en más playmaker, de lo que es ahora mismo, eso, no, no está teniendo, no está siendo playmaker, que para eso, fue que lo trajeron, ser un, un forward playmaker, pero no está pasando el balón, te tengo el spoiler, tumba, bueno aquí va a Zion Williamson, ya mismo, quizás este año, bueno si eso se da, él va a ser playmaker, automáticamente, eso es lo que quiere Arjay, esa conexión de Duke, de nuevo, Arjay y todo el mundo, en New York, definitivamente, todo el mundo, todo el mundo en New York, y eso, y tendría que salir, de todo el mundo en New York, para traer a Zion, también, y económicamente, eso va a ser un, Mosi TV, para New York, definitivamente, era Zion, a lo mejor no ganen, porque a lo mejor no ganan, nada, ni entran, porque, como tú dices, tienen que botar la mitad del equipo, para conseguir a Zion, pero, esto no va a faltar, nunca, esto no va a, el estadio no va a vaciarse, nunca, el problema con, pero primero que nada, Zion, en el Garden, definitivamente, en Mosi TV, todos los días de la semana, este, pero para, hay que ver qué va a pasar, para traerlo, obviamente, todo el mundo sabe, en el mundo, que Zion Williamson, quiere jugar en el Garden, se le vio la cara de tristeza, cuando New Orleans, salió con el primer pick, o sea, claramente, se le vio como que, ya lo llevé para New Orleans, brother, me entiende, claro, está, él ha seguido jugando normal, mal, pero yo pienso que, quizás, este año, o el otro, ya, ya él está allá, en el Garden, y, pero de nuevo, son piezas, que pueden abrirle la puerta, a más, bueno, aquí está, nuestro, lo que queremos decir, de los New York Knicks, para qué equipitos, quisieran irse, es más, yo voy a decirle a Pedro, Pedro, escoge el equipo, que quede, de los dos equipos, escoge uno, anda, pues mira, como el segundo, nos va a tomar bastante tiempo, al menos para Boston, al menos para Boston, el otro nos va a tomar más tiempito, yo lo sé, yo lo sé, es que dije, bueno, pero voy a dejar a Pedro, que, oye, para el que sepa, Pedro siempre le ha encantado a Boston, eso es así, y yo como que me huele, que él dice que por ahí hay un MVP, el MVP de este año está ahí, hay un para mío que dice eso, bueno, vamos a ver, hay un para mío que dice eso, y por lo menos yo sé que los números van a estar, yo pienso que este equipo, este equipo yo lo veo como Dallas, en el este, es un equipo que, los veo 5, 6, por ahí, en el, en el sitting, y dependiendo del matchup, dependiendo del, del matchup, o sea, contra quien se enfrenten en primera ronda, tienen la posibilidad de pasar, no voy a decir que, son mejor que, por ejemplo, digamos, Atlanta, porque Atlanta va a tenerlo más seguro, va a ganar más juegos, este, ellos tienen un equipo para ganar, muchos juegos en la temporada regular, pero, ese matchup, yo pienso que les favorece a ellos, en un primer round, pudiera ver, cómo le pueden ganar a ellos, contra Miami, lo veo, lo veo difícil, si Philadelphia, por alguna razón, llegara, eh, cuarto, y entonces se enfrentara a Boston, quinto, ya Boston le ha ganado a Philadelphia, antes, no veo por qué no deberían ganarle otra vez, so, dependiendo del matchup, en ese primer round, eso va a ser bien interesante, pudieran llegar al segundo round, me gusta la adquisición de Dennis Schroeder, y al Holford, los dos, por, por múltiples razones, Dennis Schroeder, primero, que lo consiguieron con el mid-level exception, para los que no sepan lo que es eso, ese es el dinero que todos los equipos tienen, una vez cumplen con el espacio salarial, una vez tú gastaste todo tu dinero, tus, tu, ¿verdad?, tus ciento y pico, los ochenta, lo que sea que te quede, una vez tú gastas eso, todos los equipos tienen, ese espacio adicional, para poder gastar en un jugador, así que usaron eso, para conseguir a Dennis Schroeder, estamos hablando de 5.9 millones, eh, por un año, y lo, la, la razón por la cual me gusta esa adquisición, es porque ahora Dennis Schroeder, tiene algo que demostrar, y yo pienso, yo pienso que él va a jugar, sí, yo pienso que él va a jugar a sí mismo, como jugó en Oklahoma, con algo que demostrar, ¿verdad?, tratando de hacer un six man, tratando de demostrar, espérate, yo me merezco este dinero, porque él rechazó la oferta, de los ochenta y cuatro millones de dólares, en el Lakers, a eso quería llegar, él iba a cobrar, como eran cuatro años, ochenta y pico millones, él iba a tener más o menos, veintipico de millones de dólares por año, y ahora tiene 5.1, la gente lo ve, ah, él perdió, bueno, él perdió dinero, en ese momento, pero para mí, para mí, él está ganando mucho playing time, porque los Lakers allá, no iba a tener el mismo tiempo, de juego, ni iba a tener el valor, nunca cuando hay tantos jugadores estrella, en el otro lado, ahora mismo con Westbrook, bajando la bola todo el día, está LeBron, está David, tú sabes, todos los que vamos a mencionar ya mismo, pero en Boston, el mundo es de él, o sea, él es el point guard del equipo, él va a bajar el balón, si va a ser este hombre, cuando él entre, él va a ser el armador del equipo, así que, yo pienso que él ganó, ahí en cuestión de playing time. Si eso es lo que, si eso es lo que él buscaba, pues, pues ganó, y lo que buscaba era dinero, perdió, y mucho. No, no, claro, claro, claro. Hay una firma que a mí me gustó, me gustó la de Schroeder, me gustó la de Horford, me gusta mucho, ustedes saben, salió de acá, de mi equipo, George Richardson, me gusta mucho la adquisición de George Richardson, un hombre que lo hace en ambos lados de la cancha, como mismo defiende, como mismo puede atacar el canasto, puede meter el triple, o sea, que tiene, tiene muchas cosas que ofrecerle a este equipo de Boston, que también viene con un dirigente nuevo, viene con Ime Udoka, que viene a dirigir a este equipo, salió del sistema de Grespovovich, so, normalmente el que sale del sistema de San Antonio, produce muy, muy bien, en la, en, cuando, cuando entra a, a dirigir, so, eso también lo, lo veremos, como ustedes saben, y, yo creo que todo el mundo que, que sigue mi página, Sport of PR sabe, yo tengo a Jason Tatum, como el MVP de esta temporada, yo pienso que Jason Tatum, va, va a venir, y va, va, va a ser como dicen, de left field, va a venir de la nada, y va a poner unos números espectaculares, y, Boston lo necesita, a diferencia de esta, de, de, de muchos otros jugadores, que la gente le, le gusta y eso, Boston necesita, que, que Jason Tatum, sea ese tipo, como mismo necesitan que, que, que Jalen Brown, que también me encanta Jalen Brown, venga saludable, y venga a producir, y que, y que, Marcus Smart, sabe, una, una, una bestia, en ambos lados de la cancha, sabe, ese es el big three, de Boston, y, como bien dijo Pedro, yo los tengo, en un lock, de, de cinco para mí, Boston no baja, yo, yo pienso que son así de buenos, pero, definitivamente, hay que ver, eh, jugadores, clave, aparte de los que tú mencionaste, que es el big three de ellos, este, yo, yo lo que tengo son, eh, los jugadores grandes de, de Boston, para mí tienen que ser súper clave, eh, no, no son, o sea, no son tan altos, comparados como, otro centro de otros equipos, otro forward de otros equipos, pero, tienen que meter manos, vuelven y traen, a Canter, sí, volvió, se fue, volvió, se fue, volvió, Canter, Canter está en Boston, sí, volvió, ya no es de los que viene, el año que, el año que viene de Portland de nuevo, sí, el otro vuelve, que lo saquen, que lo saquen de ahí, pasen mi sin, el, pues me imagino que llegue a ese equipo, se convertirá en uno de los, de los jugadores, grandes claves de ese equipo, el otro que tienen es, vuelven a traer a Al Horford, Al Horford, cae en este equipo, eh, jugadores un poco más novatos, en cuestión de, que no tienen tanta experiencia en Canter, aunque lleva cinco años ya en la liga, Juancho Hernán Gómez, eh, que viene de España, eh, un equipo, eh, el otro, Bruno Fernando, de, de, de Maryland, pero él es de Brasil, así que, yo, yo pienso que los jugadores grandes son los que tienen que meter presión ahí abajo, porque equipos como, como Sixers con Joel Embiid, equipos grandes como Brooklyn, que, que, que Durán, vas a tener que ir a la Durán sí o sí, porque Durán mayormente lo que va a jugar es allá abajo ahora, en ese, en ese tipo de posición, así que. Ellos cambiaron a Moses Brown, ellos tenían a Moses Brown y lo cambiaron para Dallas. Por Richardson, que, que todavía no tiene ese movimiento, pero, sí. Sí, sí, pero, hey, es lo que les queda, como te digo, de los hombres grandes, no es como que hay, me dejaste, me dejaste el Mean Event, me dejaste el Mean Event de los hombres grandes, me dejaste a Robert Williams, ese, ese chamaco, no te convence. Es que como es 6-8, no lo tengo tan grande, ¿me entiendes? Cuando digo grande, digo 6-10, o sea, ok, ok. Pero sí, Robert Williams tercero, caballito. Te da, te da tapones y, sí, mete mano, mete mano. A mí me gusta mucho Robert Williams, ¿qué pasa? Williams, o, ¿cómo se llamaba? Solivanera. Jared Sullivan. Ah. Uh, Jared Sullivan. No, 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 eso es una falta de respeto, el único Sullivan aquí que vale la pena es Sullivan Barbecue, después de los demás Sullivan, eso no es más nada. El único Sullivan que importe es Sullivan Barbecue, estamos claros en eso. Ok, estamos claros, estamos claros. A mí me gusta mucho Robert Williams, inclusive, este, no me sorprendería que estuvieran las discusiones de Most Improved Player, obviamente todo depende de cómo manejen esta cuestión de Ines Cantor y el Horstead, obviamente este, este el Horstead no es el mismo que estuvo hace años atrás. Te voy a decir un jugador que yo quisiera que este año demuestre Gilates, de verdad. Uh. Jabari Parker. Eso no creo que vaya a pasar. No, yo sé. No creo que vaya a pasar. Pero, pero mi corazón dice, inténtalo, por favor. No, 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 no le hagas caso a tu corazón. No, no. Tu corazón está tratando de cogerte de sangra, Es que con tanto hype que vino ese macho, yo dije, Diantra, este tipo va a ser un killer. Pick número dos en el draft, después de Andrew Wiggins. Y por algo fue. Bueno, él iba a ser mejor que Andrew Wiggins, pero la lesiones. Lamentablemente. Algo que yo pienso que no, no se ha dicho todavía, no se ha discutido sobre Boston. Esto yo no lo veo en ningún lado. Y esto es, en mi opinión, tremendo trabajo de Brad Stevens como general manager, que él se movió de coach a general manager ahora. Boston, poquito a poco, se está posicionando para meterse en el free agency. Si miran los contratos, si miran los jugadores, se alinean los contratos para hacer ese cap space. Y decirle a esa tercera pieza, que ellos llevan años tratando de buscar esa tercera pieza, trataron con Anthony Davies, Anthony Davies le dijo que no, no voy para Los Ángeles. Ellos están tratando de posicionar. Probablemente como quiera van a tener que cambiar a Marcus Smart para ser un poco más despacio todavía, pero ellos están, verdad, si tú ves los contratos, muchos contratos se acaban ahí mismo, en el mismo año. Entonces ellos están tratando de posicionarse para coger esa tercera pieza a través de free agency. Y cuando tú les vendes a, verdad, a ese free agent, tenemos a Jason Theron, tenemos a Gillette Brown. Oye, eso suena tentador. Eso suena tentador. Tenemos los que juegan la 2, 3, 4, de los más fuertes en la liga. Así que, tú, güey. El problema, el problema conmigo, el problema conmigo con Boston, aparte de todo lo bueno que he dicho de ellos, es que cuánto más vas a tardarte en contender, porque para venderle a otra superestrella Jason Theron, tienes que tener a Jason Theron. Claro. So, hay que ver si se mantienen o si siguen subiendo, si Jason Theron obviamente va a querer quedarse, o eventualmente va a ser como, lamentablemente están haciendo todas las superestrellas hoy en día, y me voy para donde yo pueda jugar y estar montado. So, yo quiero y no, porque a mí me encantaría que Jason Theron se quede ahí, para elegir el corazón de ese equipo. So, claro, mira, mira, es diferente, honestamente, ver a Giannis ganar un campeonato en Milwaukee, que ver a Kevin Durant ganar un campeonato en Golden State. Sí. Sí, como que fue medio sosito. Claro, y lo ganó, ¿sabes? esto no se discute. Y fue la pieza, o sea, él es la pieza. Claro, él no fue cogiendo pong. Exacto. Finales de MVP. Fue la pieza. Dos finales de MVP. Claro. Dos finales de MVP. Pero lo ves medio raro. Es lo único que dice, yo sé. No le da el gusto que si tú dices, coño, lo ganó con Oklahoma, tú dices, uh, ya, lo ganó, pero, lo ganó con Golden State. Yo lo hubiera ganado con Golden State. Definitivamente, definitivamente. Todos. Con todos y dos completos tuviese sortijas si hubiésemos estado en Golden State. Seguro que sí. Bueno, Javier Magui lo ganó con Golden State. Dos veces. Uh. Y de hecho. Más chastin a full MVP. De hecho. Más chastin a full MVP. Uh. Dos veces. Uh. Y de Magui vamos a hablar ahorita. Uh. ¿Y tú sabes de quién vamos a hablar ahora? Vamos para el verdadero problema. De quién. Porque ya hablamos de Boston, ahora vamos para el verdadero problema. Vamos para los Philadelphia 76ers. Tú dices Philadelphia 76ers 2021, temporada 2021-2022. Tu mente va. Ben Simmons Drama. Sí o sí. No hay break. Ahora mismo, todo es alrededor de Ben Simmons. Eh. Esto, esto tiene que parar, pero ya, pero por lo que veo, esto piqui se extiende, mano. Ben Simmons. Esto llegará a legales, a cosas legales. Ojalá que no. Bueno, contra Ben Simmons no, pero Rich Paul está así, de meterse en problemas. Él también tuvo otro issue con Nerlens Noel, y ahora toda la situación que está pasando con Ben Simmons. él está medio caliente, pero no vamos a hablar de Rich Paul. Este. No, hay un programa completo, sí, para hablarle a Rich Paul, porque él representa casi toda la envidia. Pero, qué difícil. Para empezar, como he dicho ya múltiples veces en los programas aquí, Ben Simmons tendrá el talento que sea, pero la mentalidad de nene chiquito, esta tiene, tiene que detenerse ya, tiene que parar. Tú no, tú no puedes decir, yo no quiero jugar ahí, o el problema del público, el problema de la franquicia, cuando la franquicia te ha apoyado, la franquicia necesita que tú tienes. Cuando, de momento, tú promedias, y juegas de una manera en la temporada regular, y llegan los playoff, y juegas de una manera totalmente diferente, no eres ni tan siquiera agresivo, en la cancha. cuando eres el número dos, porque lo eres, o sea, eres el número dos mejor jugador de este, de este, de este equipo. Y no haces nada, no, no, no estás haciendo nada para, para ayudar, ni a, ni, ni para ayudarte a ti, ni para ayudar al equipo. So, yo encuentro que la frustración de, de Joel Embiid, está, o sea, yo se la doy, porque lo entiendo, a veces tú puedes ir a mano derecha, claro, esta es tu mano derecha, se supone que con este, es el que tú puedas contar, cuando los roleplayers, no están haciendo lo que, lo que, lo que tú quieres que hagan. Se supone que tú, tú cuentes con Ben Simmons, y, no lo haces. Ahora subimos todos los años, videos de, metiendo triples, en el, acá, en la práctica, y todo eso, y la gente se la compra, wow, Ben Simmons, lo viste, metiendo triples. Mientras no le siguen comprando, no le compren esto, a Ben Simmons, que va allí, en el off season, a Bucapla, a tirar triples allí, y, y no, no, no se lo compren, porque es que lo hace, y no, y no, lo hace ahí, y no lo hace en cancha, en la regular, no lo hace. O sea, bueno, nos mete una güira, cuando está solo, no la, no la tira, en los playoffs, ¿sabes? Eh, triunfos altos, triunfos altos. Dejándole, dejándole, obviamente, para que ustedes expliquen, para que ustedes expliquen, del, del drama que hay con, con, con Ben Simmons, eh, pienso que Joel Embiid, gracias a todo este drama, debe asumir más su rol como líder del equipo, tiene que tener una voz más cantante, ya que está sucediendo todo esto, él tiene que unir más a ese equipo, porque Joel, Joel Embiid también es medio terco, también de, 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 de mente, pero tiene que tomar otro paso, él a veces, él a veces actúa como un nene pequeño, y hay que admitir. Sí, tiene que, tiene que tomar otro paso, eh, porque tienen, tienen piezas claves, ahora mismo el Maxi, el chamaquito, muy buen jugador, el, voy a matarle el apellido, Taibo, que él fue, second NBA, all team defense, o sea, second team, sabe, el chamaco juega, y Milton, Milton, y les voy a decir más, porque lamentablemente, no sabemos, en lo que va a quedar, donde vencimos, hoy, si vencimos, no va a jugar, y, pues, ellos no tienen nada para traer, para rellenar ese hueco, yo voy a decir que, eh, los Sixers estarían en el play, para mí, si, 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 si vencimos, o sea, digamos, él se queda afuera, él no juega, sabe, no lo están pagando, no hay nada, sabe, simplemente, no tienen a Ben Simmons, es usted play, porque, y tengo que, y tengo que decirlo así, porque es que no, no sé lo que va a pasar ahora mismo, ahora, si mañana cambian a Ben Simmons, veo las piezas que traen, es otro cuento, es otro, es otro cantar, yo tengo una pregunta, este, esto es, para pedir música nada más, o por aquí se puede enviar saludos, para las dos, para las dos, para las dos, yo tengo varios saluditos aquí, eh, número uno, Daryl Murray, mi hermano, que tú estabas pensando, cuando tú trajiste, a, Andre Drummond, tú no viste el drama, entre Ben Simmons y Drummond, todas las peleas que ellos tuvieron, cada vez que jugaban, entre Detroit y Filadelfia, las guerras en Twitter, y todo el rebus, ¿qué tú estabas pensando, cuando lo trajiste? Y ahora, y ahora se quejan, porque se pelean en las prácticas, ¿por qué te esperaba? ¿qué te esperaba? ¿que jugaran canicas caballos? Si ellos, llevan peleando toda su vida, desde que entraron al NBA, ¿cómo, qué tú pensabas que iba a pasar? Anyway, ese es uno, el otro, y este, y este, y este hasta, este hasta me sorprende, Tobias Harris, jugador que a mí, yo nunca he sido fanático de él, y no me gusta, no me encanta nada, para nada, y, y, oye, este tipo tiene una suerte, Ben Simmons, jugó, se enterró tanto y tanto y tanto, en esa serie contra el Lanta, que nadie habla de Tobias Harris, nadie, nadie, yo, yo, general manager, yo, Darren Murray, yo hubiera cambiado a Tobias Harris, hace rato también, uno de los peores, en mi opinión, uno de los peores contratos, en la ley, que el tipo está cobrando, por encima de 30, y lo que hizo fue una asquerosidad, en esa serie contra el Lanta, lo único, la única razón, por la cual la gente no habla de eso, es porque Ben Simmons, pues se está llevando la atención, exactamente, definitivamente, si, si Ben Simmons no hubiera, si no hubiera pasado eso con Ben Simmons, Tobias Harris, bueno, a lo mejor se hubiera salido con la ciudad como quiera, porque si Ben Simmons hubiera jugado mejor, pues a lo mejor lo hubieran ganado a el Lanta, so, Tobias Harris definitivamente tiene, tiene más suerte, que el tipo que ha ganado los Squid Games, y mira que hay que tener un montón de suerte, va a poder ganar el Squid Game, pero nada, ¿cuál tú dijiste? Tobias Harris, Tobias Harris, no, Squid Games, ok, sí, no, 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 sí, sí, no, 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 entonces, lo que queremos decir ahora, Pedro, es que, si Ben Simmons no juega, aquí es que se va a ver Tobias Harris, sí o sí, porque se convierte en el segundo jugador del equipo, y ahora es que, y ahora es que, sí, pero coño, con todo ese chavo, no me diga que todavía Harry no va a ser el segundo, en papel tiene que serlo, es verdad, tiene que ser el segundo, y si no es el segundo, pero adiós automáticamente, Pedro, busco cambio, y hay equipos que lo quieren, pues tú lo quieres, pues llévatelo, lo triste es que, no más seguro lo cambian, y producen otro equipo, eso es lo que pasa, pues si miren Piston, cómo estaba produciendo, por eso fue que dieron el contrato acá, pero a la misma vez, no uno cree que, la falta de producción, o la baja en la producción de Tobias, porque, a mí no me molesta cómo juega Tobias, porque es un role player, y lamentablemente, a los role players, se le está pagando seis dígitos, hoy en día, lamentablemente, pero, a lo mejor, la fricción con Ben Simmons, puede ser, puede ser, yo, yo todavía me cuestiono, qué pasó ahí, ellos tenían la oportunidad, de escoger entre Jimmy Borler, y Tobias Harris, y se fueron con Tobias Harris, por encima de Jimmy Borler, ya vimos a Joel Embiid, que está frustrado con eso también, pero tú viste lo que, lo que pasó con eso, que ellos hicieron ese move, para, para que Ben, se sintiera más cómodo, porque saben que Jimmy, necesita la bola más en las manos, eso hicieron ese move, a favor de Ben Simmons, y como quiera Ben Simmons, sigue en esta, y que, y también la personalidad, Jimmy Borler, te va a retar, te va a empujar, va a estar encima tuyo, te va a decir, Harris no va a estar ahí, y él va a estar en la práctica, todo el día, puchándote, mira, vamos, vamos, vente, dame la cara, no puede, te va a hacer la vida imposible, lo hizo en Minnesota, lo ha hecho en otros sitios también, así que, ese Jimmy Borler, y Ben Simmons, pues no va con ese, con ese estilo, pero, honestamente, este equipo, yo no me atrevería a decir, que, play in, porque Joel Embiid, por alguna razón, Joel Embiid, fue candidato a MVP, el año pasado, y yo pienso que, eso vale un montón, se escurre, para mí, para mí es MVP, ok, ok, y tiene, y tiene tremendo argumento, verdad, este, la única cuestión aquí, va a ser el récord, que pudiera afectar, pero él, en términos de los números, de la producción, si está saludable, porque esto, todos los años, es una pregunta, eso fue el para mí, que lo chavo este año, si, todos los años, es una cuestión, que hay que preguntarse, cómo está la salud de Embiid, verdad, esa es una de las preocupaciones, como quiera que sea, si, si Embiid, se mantiene saludable, aunque no tengan, a Ben Simmons, aunque no lo cambian, aunque no pudieran conseguir nada, este, que ya nosotros hemos visto, que existe la posibilidad, de cambiarlo para Minnesota, conseguir algunas piezas, o para Indiana también, este, pero nada, independientemente de eso, Joel Embiid, siendo candidato a MVP, Curry, que es muy buena, este, apoya muy bien a Embiid, tiene esa muy buena conexión, Tybull, All NBA First Defense, Tybull, Jake Milton, muy buen jugador de la banca, Danny Green también, haciendo lo suyo, Thomas Harris, que tú lo mencionaste, es un role player sobrepagado, pero es un role player que te da buena producción, ese equipo, yo pienso que es suficiente, para, pelearse 5 o 6, en el este, sin, el revoluto de Ben Simmons, sin ese revoluto de Ben Simmons, clean, no, de 7 para abajo es playing, exacto, tú los ves a ellos, entrando, clean, sí, entrando clean, entrando clean, si es tan saludable, eh, Joel Embiid, no, claro, claro, se puede perder, uno que otro juego, está bien, pero si se pierde ya, 15 juegos, o algo así, 20 juegos, diablo, ahí sí está complicada la cosa, exacto, ahí mismo, esa misma posición la tenía yo, quinto, sexto lugar, más posible sexto lugar, si no juega Ben Simmons, eh, que diga, si no, si no consiguen el cambio, ¿verdad? por Ben Simmons, y él, y, y Embiid seleccionó algo, ahí es, ahí es que está el problema, ahí es que uno dice, o play in o out, ¿no? y cuando tú hablaste, y mencionaste Pedro, ahora mismo, hubo un cambio que está en la mesa, de, Karris Lebert, Marco Brogdon, y si no me equivoco, son dos picks, no tres picks, por Ben Simmons, pero mencionas Minnesota, yo, yo, yo estoy, de verdad, y yo no, yo no, yo no soy Minnesota, yo no, yo no les voy a los, a los Wolves, ¿verdad? pero, otra mano, que a ustedes no se les ocurra, que a ustedes no se les ocurra, darle a un hombre como Anthony Edwards, por Ben Simmons, que no se les ocurra, por favor, si hacen eso, no vamos a parar de hablar en Philadelphia, en muchos años, mientras Embiid siga ahí, y siga saludable, esos dos, puntos, un boy, no, yo lo digo, yo lo digo en cuestión de Minnesota, porque, y en cuestión de Pente, hay que hablar de Minnesota, todo el año entonces de Minnesota, porque, claro, hey, Ben Simmons, hay que ver que como, como se acaba este drama, esta novela tan asquerosa, que no le gusta a nadie, de Ben Simmons, con los Philadelphia 76ers, este, bueno, no, no, como dijo ahorita, no van a ver, no se podrán haber pasos legales, con, con esto de que él no quiera jugar, bueno, de que, de que pueden, claro que pueden, pero hasta, hasta estas alturas, o sea, no lo es, porque tiene que esperar que empieza la temporada, para ver si lo juega o no, yo me imagino, él, él no va a cobrar, y lo van a multar, él va a perder, créeme, yo estoy seguro, que en algún momento, él va a decir, pues mira, yo, yo juego, o, o, porque van a decirle algo, que no lo juegan muchos minutos, o algo, porque él va, tú puedes decir lo que, tú quieras, yo he firmado tantos contratos, o lo que sea, son 30, son más de 30 millones, lo que estaría perdiendo, simplemente en salario, esto es sin cortar, sin contar si lo multan, si la, si la, si el equipo lo multa, si la NBA lo multa, o sea, es mucho dinero, lo que estamos hablando, y no tan solo eso, y si, y si tiene contrato, con las tenis, y todo eso, se les van, se les pueden caer, los pisos, claro, eso se pueden caer, y eso es malísimo, para, para ti, que, que estás buscando ese dinerito, volviendo, volviendo, profeta, volviendo a tu punto, que es una que tú lo trajiste, en términos de ramificaciones legales, quizás, aparte de, de las cosas que estamos hablando, una ramificación legal, quizás no hay nada, verdad, que uno pudiera esperar ahí, ahora, en términos de, el próximo, collective bargaining agreement, el acuerdo colectivo, van a haber, ramificaciones, porque esto, la liga tiene que hacer algo, para que esto no vuelva a pasar, y para que otras cosas no sucedan, y ya pues, eventualmente, este, se trabajará con eso, del, del collective bargaining agreement, que eso es algo que viene, en los próximos años, pero, esta situación de Ben Simmons, es, va a dejar un precedente, y eso toca ya, eso toca en dos, dos años, el nuevo, el nuevo agreement, so, si, los jugadores ya están, ya están tomando esto, porque sé que lo vamos a ver, lo estamos viendo con Ben Simmons, lo mencionamos ahorita, no sé si a este nivel, pero es algo que lo vamos a ver, con Sam Williamson, también, hablando de salir de, de New Orleans, so, hay que hacer algo, hay que hacer algo, porque no podemos dejar, y está bien que, que cada cual quiera jugar, donde, donde, donde tú quieras, jugar, fine, no hay ningún tipo de problema, con eso, pero entonces, para qué firmas, un contrato, para, al año, que era el IRTE, un contrato de cinco años, sabes, de firmar uno, uno, o cualquiera de las otras opciones, deberían hacer, deberían hacer, como en la grande liga, ¿verdad? que a veces los ponen con, firman 10, y 7 son garantizados, 7 tienen que estar ahí, los otros son opcionales, exacto, deberán, tienen que hacer algo, y no, y no va a ser lindo, no va a ser lindo, el agreement y esto, no, no, no va a ser nada, bueno, si eso no pasa, imagínate, un lockdown en un futuro, puede pasar, uno nunca sabe, está bien, pero mejor, más noticias para nosotros, menos deporte para ellos, y menos dinero, porque si, no cobran, pero, pero, pero qué les parece, si del frío, esto acá en el este, y eso, pasamos un año más, un año más caluroso, pacifiquito, pacifiquito, California, bueno, vamos a salir, de este equipito, de West, de West, bueno, vamos a ir con este equipito, Sacramento Kings, ¡Uh! La cara de Pedro, Pedro, yo sabía que viene esa cara, Pedro, ¿por qué esa cara? Explícame, ¿por qué tu cara? Mira, mano, este, uf, eh, les voy a ser bien sincero, cuando se trata de, ¿verdad? Desde el punto de vista de manager, o general manager, esta, este equipo, es una de las peores situaciones, en toda la liga, peores situaciones, en toda la liga, yo no quisiera ser manager, de este equipo, para nada, es una pesadilla, yo, eh, una de las cosas, que yo considero, súper importante, a la hora de, tú tener un equipo exitoso, es tener jugadores, cuya producción, excedan, el contrato, lo que yo hago en cancha, y fuera de cancha, y verdad, y todos mis roles, van más allá, que lo que yo, estoy cobrando, y cuando tú miras este equipo, este equipo, está al revés, tienes el contrato, de Harrison Barnes, que te está todavía doliendo, tienes el contrato, de Buddy Hill, que te está doliendo, no porque no tenga el talento, porque Buddy Hill, tiene un tremendo talento, la cuestión es que, no, no está funcionando la cosa, no como hacen para el año atrás, tienes ese contrato, de Aaron Fox, que algunas personas, pueden estar de acuerdo, yo no le hubiera dado, ese dinero a Aaron Fox, lo siento, pero no, no se lo hubiera dado, estamos hablando, de más de 30 millones, por año, este, y si le soy sincero, el único contrato, bueno, verdad, que yo veo, ahora mismo, sería, Richard Holmes, y, Tyrese Halliburton, son los únicos, dos contratos, que yo digo, fíjate, estos chamacos, están jugando, al par, con su contrato, o hasta mejor, en el caso de Tyrese Halliburton, que ya es cuadra regular, no estoy hablando, de David Mitchell, porque David Mitchell, es el rookie, no estoy hablando, de Tristan Thompson, que también se pudiera, discutir ahí, porque lo acaban de conseguir, no, no hemos visto, totalmente, lo que, lo que ellos son capaces, de hacer, en ese equipo, de Sacramento, este equipo, todos estos años, han estado lidiando, con el, con el problema, que tienen con Marvin Bagley, que es un jugador, que tiene muchísimo talento, nosotros hablamos de él brevemente, en otro episodio, el chamaco, tiene un montón de talento, por algo la comparación, en el draft, fue con Chris Bosch, porque de verdad, tiene mucho talento, tiene la estatura, y puede ser tremendo jugador, pero desde, desde, antes de entrar a la liga, ya estaba lidiando, con, con asuntos de, lesiones, así que está, está bien difícil, esta situación del equipo, están ahora mismo, estancados, están en la peor posición, que siempre hemos dicho, Pedro, que no es, ni último lugar, pero ni tan siquiera, competir para un play-in, o sea, que están en la peor posición, esas de 12, 13, 14, que no estás abajo, pero tampoco estás, allá arriba, entonces, no tienes buen draft fix, entonces, lo de ellos nada más, lo de ellos nada más, no tienes lo tuyo nada más, no es como Oklahoma, que tiene lo de ellos, pero tiene también, de otros lados, por si acaso, de todas las líneas, y tampoco es un equipo, y tampoco, y tampoco es un equipo, que, que atrae otro jugador, que tú dices, ah, pues yo firmaría consacramento, y tampoco ellos, tienen la capacidad de dinero, para firmar tanta gente, porque tienen unos contratos, grandes, como tú mismo mencionaste, como el de Harrison Barnes, y otros jugadores, que le está afectando, ese, ese budget, que ellos, tan cortito tienen, están en, de las peores, posiciones, que, que tiene la liga, como equipo, Pedro, a mí me gustaría, y verdad, perdonen el que es fanático, de Sacramento, pero a mí me encantaría, que se mudaran, para Las Vegas, que Las Vegas, adquirieron un equipo, como ellos, porque puede cambiar, el panorama totalmente, en cuestión económico, o sea, Las Vegas, y la cultura, la cultura del equipo, claro, oye, mira, Las Vegas, cogió un equipo, de, de baloncesto, superior femenino, lo cogió Pan, dos veces campeona, tú sabes, así que, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si por lo menos, yo sé que este año, están en las mismas, en las, que es chévere, lotería, vamos para la lotería, y esperar a que ocurra un milagro, a que el próximo Zion, les caiga en las manos, a que el Lucas, le caiga en las manos, a que Charifonín, le caiga en las manos a ellos, que le caiga a Zaire, Zaire Wade, o Bronio, que le caiga a alguien, y los salve, este, y claro está, es también por mi opinión, sobre Dieron Fox, yo no, no considero que Dieron Fox, este, es el jugador que, que otros piensan que él es, y, de verdad que está bien feo, esa situación. Pues miren, me agitean a los Kings, son los míos, son los míos, a mí, lo más que me gusta, aquí de Sacramento, chamaquito este, que estoy siguiendo mucho, Debian Mitchell, que es mi, mi rookie of the year, me encanta, ese chamaquito juega, muy bien, a ambos lados de la cancha, eso, lo veo así como, rookie of the year, para mí esto es lo más brillante, y lo más bonito, que tiene este equipo, este año, trato de ser positivo, de Aaron Fox, estás cobrando muchos billetes, lo tienes que producir, como un hombre, que está cobrando muchos billetes, como dijeron, no son contendores, tampoco son, es que esa es la cosa, no son contendores, no son lo peor, tampoco que hay en la liga, porque tampoco son lo peor, que hay en la liga, yo veo este equipo, fácilmente, peleando para un playing, pero simplemente, porque es que, son 7, 8, 9 y 10, exacto, ellos pueden pelear, para el playing, entonces la gente, pero es que, si pelean para el playing, no son tan malos, que son 15 equipos, por conferencia, exacto, y aunque a la Roma, no le interesa, San Antonio, no está en posición, de hacer eso, exacto, tienes dos equipos, ahí que no, ya ahí son dos, que fácilmente, tú vas a tirar para el lado, sabes, pero, Houston, Houston, o sea, por eso es que digo, fácilmente, Sacramento, se puede meter en el playing, ahora que lo ganen, es otra cosa, pero, peor de playing, pueden quedarse 11, tú sabes, ahí no hay libre, pero la cosa con Sacramento, pueden hablar de lo que sean, y si han hecho cosas horribles, pero, tienen muchos jugadores jóvenes buenos, y eso, eso, eso molesta, porque tienen, y estoy hablando, cuando digo muchos jugadores buenos, estoy hablando, por lo menos 5 o 6 jugadores, que son, que son buenísimos, definitivo, pero que no, no, no son, no, o no, no son buenos juntos, o, o falta de dirigente, aunque para mí, Luke Wharton, a mí me parece que Luke Wharton, es buen dirigente, a mí me gusta él como coach, pero, si no mezclan, muévelo, muévelo a largo, porque, eh, la fanática de Sacramento, siempre va a estar ahí, por más que el equipo no sirva, esa gente se mete ahí, apoyan al equipo, pero tienen, tienen que hacer algo, porque, no, ellos no están en Detroit, ellos no están en Michigan, me entiendes, ellos están en California, o ellos, ellos pueden jalar, jugadores para ahí, ¿sabes? tienen el mismo crisma que tienen en, en Los Ángeles, ¿sabes? están ahí mismo, so, pues, pienso que deberían hacer mejor, pero, de nuevo, ellos están en ese tier, y, y no, no saben, no saben ni si van para arriba, si van para abajo, y, están bien mal. Oye, y hace muchos años atrás, este, ellos tuvieron el break, o sea, ellos tuvieron a, cuando los Sacramento Kings, cuando estaba Weaver y toda esa gente, o sea, que, que el clima lo tienen, fanaticada tienen, lo que no tienen es, la mentalidad que se les fue. y, 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 y Shaquille es parte de ese, de ese ownership ahí, hermano, que tú, que tú pensarías que, que, que tratarían de buscar más jugadores, o, o, o algo, para, para, para él jalar jugadores para firmar con ellos, pero, nada, no han hecho nada desde que él está ahí tampoco. Y esto ya tienen esta situación con Buddy Hill, que es una situación awkward, lo han tratado de cambiar mil quinientas veces, trataron de cambiarlo para allá para los Lakers, pero los Lakers prefirieron a, a Russell Westbrook, yo quizás hubiera preferido a Buddy Hill, pero esos son otros 20 pesos, por lo menos el fit es mejor, este, pienso que Westbrook no, no encaja también como Buddy Hill, no estoy diciendo que Buddy Hill es mejor que Westbrook, no, no es para tanto, suave, este, pero sí, todavía tienen que lidiar con, en eso, o sea, él no lo cambiaste para los Lakers, ok, pues, ¿qué vamos a hacer con él? Porque es awkward en el camerino, ¿me entiendes? Es como que, tú vas a estar aquí, no vas a estar aquí, ¿qué hago contigo? Y también para el dirigente, este, debe ser un poco difícil, porque entonces, ¿qué hago contigo? ¿me entiendes? Te doy minutos, uso tus minutos, y se los doy a otro jugador joven, de los que me suena Eddie, la cosa no es esa, la cosa es que, que él lo que tiene son 24 años, pero él es un matador, o sea, él, él, el triple de, él, está entre los tops, o sea, el promedio de la temporada de Liga. Por encima de los 40%, que eso no todo el mundo lo hace, o sea, él tiene uno, un porcentaje de eficiencia en tiro de tres, que está a la par con Curry, con Clay Thompson, con Joe Harris, o sea, él tiene esos números, pero trepados, entonces, tú tienes que, tienes que buscar la forma de cambiarlo, y conseguir otro, o más picks, porque solamente tienen los tuyos, te conviene tener algo, de otro equipo, este, o con otros jugadores más jóvenes, yo, tengo una, volviendo a lo de David Mitchell, Eddie, yo tengo una predicción un poco diferente a la tuya, yo, veo un poco difícil que él se lleve el Rookie of the Year, porque tienes que competir en términos de minutos, con Dearon Fox, y con, eh, esta que dice Halliburton, que son los dos guards tuyos que están empezando, yo veo un poco difícil la cantidad de minutos, y la luz verde, que en comparación con Jalen Green, y con Kate Cunningham, pues tiene menos luz verde, pero, si algo puedo decirle a David Mitchell, es que del draft de él, yo pienso que él puede ser el primer jugador en ganar el campeonato, ¿por qué? Porque el, sí, sí, el estilo de, de, de juego de él, es un estilo de juego que es para ganar, me recuerda mucho a True Holiday, me recuerda mucho a Marcus Smart, y esos son jugadores que los equipos que están contendiendo dicen, espérate, yo necesito a ese chamaco, porque ese es el que me va a guardiar a Lillard, ese es el que me va a guardiar a Curry, ese es el que me va a guardiar a Bradley Bill, ese es el que me va a guardiar a Kyrie Irving, si es que juega, este, así que David Mitchell, David Mitchell, yo sí pienso que, que va a estar en, en posición, en equipo bien exitoso, eso sí yo lo veo pasar, es bien bueno, es verdad, si no tiene la oportunidad de verlo, difícil, honestamente no, honestamente no, si yo soy un equipo contendiente, yo lo busco, yo lo busco, yo les voy a decir algo, esta división es sumamente interesante, y les voy a mencionar algo que vi, lo guardé y todo, porque quiero, quiero ir para este equipo ahora, en los odds to win, el West, hay cuatro equipos, de esta división, que tienen como los favoritos, para ganar esta división, quinto, están los Clippers, que vamos a hablar de ellos ya mismo, tercero, están los Suns, como favoritos, segundo, y es el equipo, del que quiero hablar ahora, tienen a los Golden State Warriors, como favoritos, para ganar el Oeste, y, y quiero hablar de Golden State ahora, y menciono eso, porque, yo no entiendo, de dónde sale, ese favoritismo, ese hype, para poner a Golden State, segundo, para favorito, en el, en el Oeste, yo tengo una pregunta, ellos cogieron, a Jonathan Cumminga, o ellos cogieron a Kate Cunningham, en el draft, porque, que, de dónde sale el hype, ellos cogieron a Masaya Williamson, fue, tú sabes, no papi, es que está Gary Payton, dos segundos, o, yo entiendo, yo entiendo una cosa, hay muchas cosas buenas, para mí, de Golden State, a mí me gusta mucho, este, a Weisman, me gusta mucho, él pienso que es bien talentoso, quisiera ver, un año de él, algo, un 2010, estoy, pana, un 2010, primer año, este, así, sabroso para él, para ayudar a este equipo, así, si viene él así, si viene Steph Curry del año pasado, si viene Klay Thompson, como lo habíamos visto en años anteriores, wow, ahí sí, estamos hablando, ahí sí estamos hablando, pero, no sabemos, cuál es el Klay Thompson que vamos a ver, no sabemos si vamos a ver el mismo Steph Curry que vimos el año pasado, porque la salud es algo que siempre ha sido la criptonita de Steph, no estamos ni seguros si vamos a ver a los Splash Brothers de nuevo esta temporada, aunque espero que sí, porque la liga definitivamente es mucho mejor cuando tienes a Steph y Klay mandando triples sin parar, el show, pero, pero, yo a diferencia de los Hotsmakers en este mundo, yo los tengo a ellos sexto, octavo, para allá abajo, yo los tengo a ellos sexto, octavo, para allá abajo, este, o sea que, si estamos otra vez peleando por el play, por el play, y que se quede, puede pasar, digo, la cosa es que, la cosa es que yo no veo que están mal, cuando tú hablas, tú hablas de Lakers, Denver, Utah, Utah va a estar allá arriba, Phoenix va a estar allá arriba, entonces, ahí hay que hablar de los otros equipos, Dallas, Dallas debe estar mejor que State, Dallas debe estar ahí, entonces, empezamos a ver esos otros equipos allá abajo, y, y no sé, Golden State puede estar allá abajo, o sea, por eso dije, sexto, allá abajo, séptimo, octavo, sí, esto es una ridicule, esto es una ridicule, de verdad, que los tengan como segundo favorito para, para ganar el oeste, ojalá vengan saludables, trajeron a Andre y Guadala para, para, para Golden State de nuevo, qué bueno por ti, pero, ¿sabes? Y, y me gusta Eagin, ¿sabes? Hace el trabajo, ¿sabes? No es que es más jugador, pero él, no es él, no es el Iguadala que estaba en Denver, no es el Iguadala que estaba en Filadelfia, ¿sabes? Exacto, no es el Iguadala ni siquiera cuando empezó el Golden State, es el Iguadala de ahora, que sí te va a defender y eso, y a lo mejor te defienda bien a LeBron y todo eso, pero tienes que llegar a jugar con LeBron para poder defenderlo, ¿me entiendes? So, trajeron a Evie Bradley, Evie Bradley en papel, todos nos acordamos de Evie Bradley en Boston, brutal, él no es ese tipo ya, so, esto es una ridícula, es sexto, sexto octavo para Golden State. Lo mismo, en verdad, este equipo, como ustedes bien dijeron, es un equipo que se mantuvo igual, o sea, tanto hype, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el hype? Todo depende también de cómo venga Thompson, pero aunque venga saludable o no, como quiera lo mantengo en la misma posición, yo no tenía séptimo lugar, así que peleándose el Boeing, y bueno, así como pelearon el año pasado y se quedaron fuera, so, yo, pero como tal, como tal, si hubiera sido regular, séptimo lugar. Un equipo que, que Draymond Green todavía, todavía, hermano, todavía no, cuando tuvo el break, todo el mundo se fue, se fue Curry, se fue Thompson, Durant no estaba, o sea, todo el mundo lesionado, tú dices, ok, ahora viene entonces, Draymond Green a demostrarme, o lo que tanto los fans de Golden State me decían, ok, y de momento triple single ese año. Yo le quiero ver la cara a Pedro, porque me gusta repetírselo, de, de la persona que yo conocí una vez en mi vida, porque yo no, yo no hablo con personas así, que me dijo que él prefería a Draymond Green por encima de Jokic. Ya, ¿te acuerdas de eso? Y de momento, Jokic MVP, y Draymond Green, pero me dan dos triple cinco. Y Draymond Green, pateando gente todavía. Eddie, tú tienes que cambiar tu círculo de amistades. Definitivamente. Nosotros estamos bien, pero los demás tienes, tienes que, tienes que eliminar a esa gente. Definitivamente, papá. Yo, yo estoy de acuerdo con ustedes, yo voy a Golden State, seis, siete, ocho, seis, como mucho, eh, no lo veo mejor que Dallas, eh, pienso que Dallas, a pesar de todo lo que está pasando con Porzingi, Lucas es Luca, mano. Luca tiene la capacidad de cargar y ganar el juego, simple y sencillamente busca la forma, y Curry también lo hace, eh, pero como bien tú dijiste ahorita, Eddie, este, también está el issue de, de las lesiones, eh, así que, eso es otro factor también ahí. Yo, pienso que este es otro equipo que también está un poco, overrated, eh, por los oddsmakers, principalmente. Me gusta el hecho de que están, eh, tienen jugadores jóvenes, pero si tú quieres usar, maximizar, ese window que tú tienes con Clay Thompson y Curry, vas a tener que hacer un paquetito, porque tienes que pensar en el ahora. Este, Kuming es bueno, Weissman es bueno, pero estadísticamente hemos visto que Weissman y Curry no bregan esos dos juntos, ¿sabes? Los números no están. Weissman es tremendo jugador y puede ser buenísimo en otro equipo, pero en Golden State hay algo que no encaja entre esos dos. Y si te digo que a lo mejor ese tipo en Sacramento fuera mortal. Una bestia, pues es que lo sé, lo sé, lo puede ser. La cuestión es que él en Golden State concurre con ese sistema de Steve Kerr, con todo ese movimiento, con todo ese flow, con esta cuestión de tú dejar el espacio abierto para que Wiggins call, mientras tú tienes otros afuera que están buscando el triple. Ese sistema no cae bien. Hay un jugador que mucha gente está mencionando. Me sorprende que ustedes no lo mencionaron. Algunos lo ven como most improved player of the year, inclusive Jordan Poole. Jordan Poole, un guard que también mete el triple. Está jugando muy bien ahora mismo en el preseason. Pienso que ese chamaco tiene potencial y si ellos se van a buscar a esa tercera persona para complementar a Curry y a Klay Thompson, pues vas a tener que incluir a Jordan Poole en ese paquete, con Andrew Wiggins y otros más, porque les hace falta. Les hace falta ahora mismo. Ellos tienen que pensar en el ahora, y yo pienso que no lo están haciendo suficiente. Estoy tratando de no irme en un rant contra Curry, así que lo único que voy a decir es esto. Le voy a enviar un saludito a Curry y le voy a enviar un saludito a todos los que hacen la misma estrategia que él. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero la nueva regla ya está en efecto. La nueva regla de... ¿Verdad? Ustedes saben a la que me refiero. El contacto innecesario y eso. El contacto ofensivo, ¿verdad? Cuando estás haciendo el fake y te tiras encima, tiras tu cuerpo, ¿verdad? Para tirar el tiro de tres y que te canten, ¿verdad? Ir a la línea de tiro libre para tirar esos tres tiros libres fáciles, tres puntitos fáciles. Ya está en efecto. Ya lo vimos en uno de los juegos. Y a Curry, una carina, no le cantaron nada. Mira, juega. No busques, no te vamos a regalar más puntos. Así que eso es algo que va a afectar también cómo juega. Un momentito que la producción me está llamando. La producción me está llamando. ¿Producción? Sí. Pues dale, yo le digo ahora. Pedro. Wow. ¿Quieren tu ranto? Producción pide tu ranto. Wow. No lo pedí yo. Fue directo de producción. Pues mira, este... Wow. No quiere atraer tanta negatividad, pero lo voy a decir como quiera entonces, ya que producción lo quiere. Mira, otro saludito más a Curry entonces. Pana, aquí hay una de dos. O Demian Lillard es underrated o Seth Curry overrated. Hace poco lo vi en una, en la lista de ESPN Top 5, lo pusieron, creo que número 5. Yo no lo pongo número 5. Yo no lo pongo número 5. No lo tengo ahí. Y yo sé que también tiene que ver con los jugadores que están saludables y por eso quizás Kauai no estuvo en esa lista, pero yo no lo tengo número 5. Y lo que me molesta y la razón por la cual traje a Demian Lillard en esto es porque los dos no están tan separados, pero los analistas de Miria y ESPN, mucha gente los sigue separando los dos. Los sigue separando. Y para mí no debe ser tanta separación. Les voy a dar un ejemplo. Voy a ser más específico. Volvemos a la burbuja. Demian Lillard se fajó, puso unos números brutales, llevó al equipo a los play-offs. Se fajó, aunque Phoenix ganó todos los juegos que ganó en la burbuja. Como quiera no llegaron a los play-offs Phoenix, pero Demian Lillard sí llevó a Portland a los play-offs ese año en la burbuja. Poniendo unos números brutales. Tremenda temporada y los llevó a los play-offs. Un año después. ¿Qué sucede? Curry. Curry no pudo llevar a Golden State a los play-offs. Los llevó al play-in. ¿Y qué sucedió? Perdieron contra Yamoran y Memphis. Yo les pregunto a ustedes. Si hubiese sido LeBron que hubiera perdido contra Yamoran y Memphis, ¿cuál hubiera sido la narrativa? ¿Se lo hubieran dejado pasar a LeBron? ¿Cómo se lo dejaron pasar a Curry? A LeBron no lo dejan pasar que tome agua que no te haga mal, que imagínate. Todavía la gente está criticando a LeBron por irse para Miami. Todavía fue algo que pasó hace 10 años atrás. Mira, así que si hubiese sido LeBron en lugar de Curry, que hubiera perdido contra Yamoran, que es un chamaquito todavía contra Memphis, ¿qué hubiera pasado ahí? Todavía estuvieran masacrando a LeBron por eso. Y a Curry se lo dejaron pasar. Y no solamente se le dejaron pasar, mucha gente incluyó a Curry en las conversaciones de MVP. Algunos hablaron, muchos hablaron de Jokic. Otros dijeron, yo en B no clasifica porque se lesionó. Algunos, Nick Wright dijo Chris Paul, porque él es un hater de Jokic. Y otra gente habló de Curry para MVP. Pero ven acá, es que en la burbuja nadie habló de Damian Lillard y Damian Lillard llegó a los playoffs. Curry ni siquiera llegó a los playoffs. ¿De qué estamos hablando de Curry para MVP? ¿Por qué queremos darle este trato diferente a estos dos? No están tan lejos uno del otro. Y ahora este año, volviendo a lo que dije anteriormente, vemos los rankings de los mejores jugadores en la liga. Tenemos a Curry Top 5 y Damian Lillard para abajo. Olvete de eso. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Damian Lillard lo dejo claro en las redes sociales. Si a mí no me consideraron, yo no encuentro razón alguna para poder reconsiderar a Curry en esta carrera de MVP de este año, o sea, del año pasado. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Doctor, porque si vamos a medir las cosas hay que medirlo siempre con la misma vara. Eso del doble estándar a mí nunca me ha gustado. Siempre se ha dicho aquí en Conteo Tregidor Rojo. Siempre una de las cosas que siempre dice que si mides las cosas, si a mí me mides con esta, a ti tengo que medirte con esta, no con la otra. Así que lo que es igual para uno es igual para todos. Como estoy leyendo por ahí, Pedro, bendición. Gracias por ese rant bellísimo. Vamos a pasar a otro equipito. Vamos para otro equipito. Vamos para los actuales campeones del oeste. Vamos para los Phoenix Suns. Ahí hay Spice, ahí hay Spice. Este equipito de verdad ganó el oeste, ¿sí? Muchos se lo dicen, no, que ganaron por las lesiones de otros equipos. Oye, eso no es problema de ellos. Yo siempre he dicho, eso no es asterisco alguno. ¿Por qué asterisco? Porque ganaron porque otros lesionó. Oye, no importa. O sea, la burbuja es asterisco. Tampoco es asterisco de qué. Ganaron porque fueron mejores equipos ese año. Punto y se acabó. Todo estaba en la misma condición, en la burbuja. O sea, sí. Y también Phoenix, este, claro, Phoenix no tuvo una lesión al nivel de perder a alguien como Kawhi Leonard, pero Phoenix también tuvo sus lesiones. Chris Paul tuvo que lidiar con el hombro en la serie contra los Lakers. Y ellos después perdieron a Dario Saric, que uno puede decir, eh, Dario Saric no es una gran pérdida, pero es alguien que te daba buenos minutos. Y no solamente eso, perder a Dario Saric te obliga a poner a Frank Kaminsky en cancha. Frank Kaminsky en cancha. No, 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 yo no creo que ustedes entiendan el asunto. Frank Kaminsky. Frank Kaminsky. ¿O qué? O sea, que cuando estábamos hablando de Bacalao, ese hombre ya estaba secándose la orilla. Dios mío. Bueno. Eddie, háblame un poquito de este equipito de Phoenix, cuéntame. Pues mira, eh, estoy tratando de recuperar mi, después del rant de Pedro ahí. Sí, 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 yo tuve que respirar y yo no sé ni cómo pasar al otro, porque estaba como que, qué golpe. Estoy tratando de recuperarme porque iba a diferir, pero hacemos eso en otro programa. Eso es bueno. Un beso. Landry Shammett, Javier Magui se unen a este roster de los campeones del oeste. Quisiera ver a Devin Booker y a DeAndre Aiton ser una versión tipo moderna de lo que alguna vez fue Shaq y Kobe. Quiero ver esa combinación de ellos. Aiton, Aiton, Aiton tiene que mejorar su juego para esa gente volver a donde llegaron. La razón por la que digo Aiton es porque sé lo que Booker me va a dar en la gancha. Es lo mismo que me ha dado los últimos, los últimos años. Que la gente no lo reconozca, lo reconocieron este año es otra cosa. Sé lo que me va a dar CP3 saludable, pero ellos necesitan de Aiton. Porque Aiton desapareció por completo en la final. Desapareció por completo y no es culpa de él. Lo estaba defendiendo Yannis. ¿Sabes? Y cuando tú tienes a Yannis en una posición incómoda, defendiendo a un tipo como Kevin Durant, es diferente. Kevin Durant vive en el perímetro. DeAndre Aiton no. DeAndre Aiton vive dentro de la línea de tres. Eso es cómodo para él. Le hace la vida incómoda a DeAndre Aiton. Él tiene que mejorar para ellos volver a lo que es la final del NBA. Pero esto sigue siendo... Yo no le pongo asterisco ninguno a nada de las lesiones. Las lesiones son parte de los deportes, lamentablemente. Son cosas que pasan. Están fuera del control de todos. Pero esto es un equipo... Esto es un equipo top five. Top five. O sea, es fácil. O sea, ellos van a estar ahí. Van a hacer ruido. Y antes que digan... Ah, pero fueron los campeones. ¿Cómo que no están en el top three? Hermano, top five. Top five en el oeste. A veces la diferencia es un juego. Entre el primer seed y el cuarto seed a veces. ¿Sabes? Que esto no es que están quinto porque ya lo le llevan una longa. No. Son top five. O sea, ellos están ahí arriba entre los mejores de... No, claro que sí. Y me gustó lo que dijiste de que André Ayrton tiene que mejorar su juego. Y eso sí lo vi. Necesita un mejor mid-range game. Estoy de acuerdo. Él debajo de la pintura es un animal. Es un tipo grande. Es un tipo fuerte. Es bastante ágil en cuestión de que sabe moverse en su movimiento pivote. Pero necesita ese mid-range game un poco más. Tal vez un flowcito como Anthony Davis. Tal vez debes compararlo con alguien. Para compararlo con alguien. Para que la gente tenga esa perspectiva. De que no todo el tiempo vas a atacar abajo al canasto. Sino el juke y vamos un tirito. Mejorar esa jumpita siempre es benefactorio. Especialmente cuando pasan los años. Esa jumpa te va a hacer mucha falta. Porque van a venir jugadores más jóvenes. Jugadores más rápidos. Jugadores más grandes. Y con esa jumpa consistente. Va a ser mucho más difícil. Gardearte a ti. Ahora mismo. Un jugador. Es un jugador fácil de gardear. Tú sabes como quien. Y tú mencionas Anthony Davis. Pero yo quisiera algo más abusado. En el sentido como un Lamarcus Aldridge. Si nunca vieron lo que están escuchando. Nunca vieron a Lamarcus Aldridge. Lamarcus Aldridge en Portland. Era modo de dios cuando estaba posteado. Back to the basket. Face up. El tipo era un animal. Él debería buscar esa mezcla buena. De back to the basket. Porque no todo el face up. Y la cosa es que tienen el mismo tamaño. Son 6 y 11. Más o menos el mismo cuerpo. Cuando Lamarcus Aldridge estaba en Portland. No el de ahora. Pero más o menos el cuerpo así. Atlético. Manos largas. Es capaz. Es capaz de hacerlo. Tiene que trabajarlo fuertemente. Y si ese hombre trabaja. Si ese hombre trabaja. Definitivamente hay problemas. Estoy súper de acuerdo con eso. Como dijeron los muchachos. Top 5. Top 5. En el oeste. Top 5 es. La crema de la crema. No creo que ellos hayan perdido nada. Al revés. Ellos ganaron. Cuando cogieron a Landry Schammett. Cogieron a McGee. McGee. Nosotros vacilamos y eso. Pero McGee. Me te cría. Me te cría. A veces. Un par de joyitas. A veces tiene unas loqueritas. Pero eso es normal. No podemos esperar mucho. Es un buen backup. Es un buen backup. Para darle minutos de descanso. Él es muy buen backup. Así que si tú. Y si te pasa lo mismo esta vez. Pues no vas a tener a Frank Kaminsky saliendo de. Déjame decirlo otra vez. Frank Kaminsky. Ok. Ya, ya, ya. No vas a tener a Kaminsky saliendo de la banca. Vas a tener a Gabriel McGee. Eso que es mucho mejor. Claro. Como diría Chuck. ¡JABEL MACKIE! El campeón de Chuck Tienafur. Yo lo tengo. Tengo este equipo top 4. Dentro de los primeros 4. Todavía pienso que. Que tienen ventaja sobre Dallas. Tienen un equipo que. Que está hecho para ganar juegos. En la temporada regular también. ¿Sabes? Tienes. Porque no dependes tanto de Chris Paul. Nosotros vimos el trabajo que hizo Cameron Payne. También. So que ellos pueden decir. Espérate. Vamos a bajarle 2 o 3 minutos a Chris Paul. Vamos a usar más a Cameron Payne. Durante la temporada regular. Vamos a preservarlo. Y como quiera pueden ganar. Pues Cameron Payne hizo tremendo trabajo. Durante los playoffs. Sustituyendo a Chris Paul. Cuando. Cuando lo necesitaba. Así que yo pienso que. Todavía pueden ser de los primeros 4 equipos. Y. Durante los playoffs. Dependiendo de contra quién se enfrenten. En la primera y segunda ronda. Yo los puedo ver en la tercera ronda. Los puedo ver en la tercera ronda. Oye Pedro. Y uno de los claves también. Que no. No. Verdad. Este. No lo mencioné. Fue Jake Crowder. Ah. Ok. Yo tengo uno mejor. Yo tengo uno mejor. Que me gusta mucho. Cam Johnson. Ah. Pero. Ah. Cameron Johnson. Sólido. Sólido. Qué bestia. Qué bestia. Y no le dieron muchas. Muchas. Muchas oportunidades en la final. Que pienso que eso también le costó a Phoenix. Estoy de acuerdo. Me dejaron con la cara. Yo pensé que iban a decir. Pero está bien que bueno. Tú pensaste en Jake Crowder. Tremendo role player. Me encanta. Como role player. Vimos el trabajo de él en Boston. Vimos el trabajo de él en Miami. Vimos el trabajo de él en Phoenix. Después que no sea con LeBron. Él juega bien. Exacto. Increíblemente. Pero siento. No sé. LeBron tiene una maldición. Por eso otros 20 pesos. Este. Cameron Johnson. Súper de acuerdo contigo. Más minutos. Él le daba mucha. Cuando él entraba. Él le hacía tremenda producción. ¿Sabes? Pocos minutos. Siempre te daba algo. Y se fajaba por los rebotes. Él salía corriendo de la nada. A buscar rebotes ofensivos. Aún cuando no era 7 pies. Ni 6 pies. No, no, no. El tipo venía. Y cogía los rebotes. Y se fajaba. Y seguía produciendo. Este. Así que yo pienso que eso. Son dos. Piezas claves para ese equipo. Y el otro. Que es uno de los míos. ¿Qué significa? Nicole Bridges. Nicole Bridges. ¿Puede ser la Kimisky? No, no, no. Yo lo he mencionado un montón aquí. Pero no, no. No, no, no. Yo lo uso en 2K. No, mentira. No, no. En verdad no. Ni eso. No, no, no. Aquí lo único que a mí me preocupa de este equipo. Obviamente aparte de la historia de elecciones de Chris Paul. que pienso que les puede afectar en los playoff. Quizás no tanto en temporada regular. La situación de los contratos. Y tienen una situación bien particular. porque este año tienen que firmar a Dian Dian Dreyton y Mikael Bridges. Los dos están pendientes por contrato. Y la razón por la cual me preocupa es porque... Bueno. Este, Eddie, ahí tuvimos un problemita, pero volvemos ahora con Pedrito. Pedro vuelve rápido. Este, que tú me dices a mí de este equipito, que me dijiste que lo tenemos top 5. Este, este equipo a mí me... De verdad. De verdad, de verdad. Es un sleeper que no me imagino que dice Ah, ellos ganaron el año pasado. Los tienen top. Si acaso entrando a playoff. Oye. Si se duermen este equipo, te puede barrer a tu equipo muerto. Te la risa y mirando para el lado. Si se duermen, si se duermen, ahí volvió el doctor. Si se duermen, llegan a la final, sí. Por eso digo, si la gente se duerme con este equipito, que la gente, ah, no, pero esto fue el año pasado. Oye, si se duermen, este equipo les vuelve a ganar. Y muerto de la risa, como dije, mirando para el lado. Y dice, ok, ¿dónde está la competencia que ustedes dicen que había? Tienen que tener cuidado con este equipo. Pedro, te quedaste en lo de los contratos. Sí, no sé exactamente qué parte, pero, verdad, volviendo a lo de los contratos, no sé si ustedes lo sabían, pero ahora mismo ellos tienen pendiente dos contratos, de Andre Eaton y Mikael Bridges, los dos. Y yo pienso que ellos están en una situación bien similar a la de Oklahoma, cuando tenían a Ivaca y a Harden a la vez. Y entonces tuvieron que tomar esas decisiones. Ahora mismo, a mí me gustaría, yo considero que Eaton, por la producción que tuvo en los playoffs, fuera de las finales, obviamente, este, yo pienso, yo, yo, a mí me encanta de Andre Eaton, y yo confío en su potencial y él va a seguir mejorando. Ha mejorado un montón con Chris Paul, tiene todavía mucho que aprender. Yo le daría el max. Yo. He visto otros jugadores que se han llevado ese dinero y no son tan buenos como él o no tienen el potencial que él tiene, así que por lo menos yo lo haría. Yo sé que esto es subjetivo, a lo mejor algunos de ustedes no. La cuestión es que si tú le das el max a Eaton, se te va a hacer bien difícil pagarle dinero a Mikael Bridges, y Mikael Bridges es otro que se merece dinero porque el tipo es bien fajón, y es uno de los mejores, en mi opinión, uno de los mejores roleplayers en toda la liga. Es un 3&D, ¿sabes? El tipo juega defensa en un nivel elite y también te mete el triple y también hace muchísimo por tu equipo, ¿sabes? Trabaja en equipo. Así que para mí está bien, bien difícil esta situación de los contratos de estos dos. Sí, pero eso también pasa porque el NBA y ahora lo que está es sumando contratos exorbitantes, que eso, pues... Esa comparación de OKC, te voy a decir, la única razón por la cual no me gusta es porque OKC podía firmar los atos, para que no quisieran soltar dinero. Porque ellos no querían entrar en el luxury tax. Ellos no querían entrar en el luxury tax. Y Phoenix, si este equipo vuelve a dar el cantazo, a lo mejor no a la final, pero si vuelven, por ejemplo, a la final del oeste y dan batalla, ¿sabes? La fanaticada y la presa, y tú sabes quién es fanático de los Phoenix Suns, Nacho Frío, hay mucho parking. Si esta gente vuelve ahí a dar el palo, ¿por qué no entrar en el luxury tax? Cuando es algo que te va a ayudar a ti. No, claro. Porque necesita... No puedes sueltar a Aiton, eso está más que claro. Definitivamente. Yo estoy de acuerdo. Yo entraría también en el luxury tax como también lo hubiera hecho en Oklahoma. Yo lo haría. Yo lo haría. Y por eso es que lo comparo a los dos. Pedro, ahora mismo, ahora mismo, después de esta presentación de que tuvo Phoenix en la final, llegaron hasta las finales, tú sabes cómo esa cancha no se va a vaciar. Claro. Tú tienes que aprovechar eso. ¿Y sabes qué? Vamos a meter el luxury para que el equipo sea el mejor. Y la presentación en televisión. Más juegos televisados. ¿Sabes? Va a tener más. Oye, Pedro. El dinero le llueve. Por encimita, por encimita. Para explicarle a la gente qué es el luxury tax. Sí. Ahorita les estuve hablando del salary cap, ¿verdad? Que es este... Este budget, esta... Esta porción de dinero. Exacto. Esta porción de dinero, ¿verdad? Imagínense que esta es la porción de dinero que un equipo tiene para gastar en sus jugadores. Entonces, una vez tú, ¿verdad? Terminaste con eso, ya técnicamente tú no puedes firmar a más nadie, tú no puedes hacer más nada. Y ahorita fue lo que hablamos del mid-level exception, ¿verdad? Todos los equipos tienen 5.9 millones más para gastar en alguien. Ok. Pues, ¿qué pasa? O sea, cuando tú excedes esta cantidad de dinero y tú sigues refirmando más jugadores de tu equipo, ¿verdad? Te excedes de este budget, de repente, ah, espérate, pues entonces tengo que gastar más. Pues llega un punto en el que cuando tú estás por acá arriba, que ya tú gastaste un montón más de lo que se supone que tú gastaras, pues entonces la liga te dice, espérate, tú me tienes que dar el chavo para atrás, porque de alguna forma yo tengo que restringir la capacidad que tú tienes para seguir adquiriendo más y más y más jugadores. Porque de lo contrario, si no existiera ese luxury test, no hay ninguna penalidad para los dueños adquirir a LeBron, Anthony Davis, Webbrough, Mamadio, Jason Tatum, Jalen Brown. Ahora, si no existiera ese, eso es como una forma de castigar a los dueños y decirte, espérate, ya tú gastaste el dinero, ahora estás por encima, te tengo que castigar de alguna forma, porque si no te vas a seguir montando cada vez más y más y más. Sí, para que la gente entienda, es una manera de poder nivelar, nivelar la liga para que no hayan, sí hay super equipos, pero para que no hayan extra mega super equipos, eso es una de esas maneras, el luxury test se creó para eso. Y también darle una ventaja, hacerlo equitativo entre mercados grandes y mercados pequeños, porque un equipo como los Lakers, como Chicago, como New York, como Miami, como estos equipos que tienen mercados más grandes, como Brooklyn, pueden hacer estos super mega equipos y no les importa. Los Clippers con Steve Ballmer, que está forrado de dinero, él no tiene ningún problema metiéndose en el luxury tax, porque él tiene dinero de más. Pero entonces, para otros equipos como Oklahoma, como Memphis, ¿verdad? Otros equipos que tienen mercados más bajitos. Oye, Pedro, ese tipo que es casi, si no lo es, es billonario, ¿me entiendes? Si ese hombre no tuviera ese luxury tax, a lo mejor el Clipper fuera el mejor de los mejores equipos de la historia, porque el tipo tiene chavos para firmar a todo el mundo. Así es. El luxury tax no le duele a él, para nada. Definitivamente, definitivamente. Pero volviendo, ¿verdad? Ya que tenemos eso, y hablamos de la situación de Ibaka y Harden, y ahora con Aiton y Michael Bridges, son dos situaciones en las cuales, todos aquí estamos de acuerdo, hay que meterse el luxury tax, olvídate de eso. O sea, vamos a pagarle más, vamos a pagar la penalidad, vamos a estar atrás en ese sentido, quizás no vamos a tener la misma flexibilidad que si no estuviéramos ahí arriba, pero vale la pena. Y no si es para competir. Si es para competir, tú vas a ganar en camisa, vas a ganar en ventas de taquilla, vas a ganar llegando a play-offs, porque son juegos demás que la gente va a visitar tu estadio. O sea, todas esas cosas siguen influyéndote. Y tú no sabes hasta cuándo tú tienes a Chris Paul jugando al nivel que él está jugando, eso tú tienes que maximizarlo ahora, tienes que aprovechar lo que le queda a Chris Paul jugando como él está jugando, como un point guard elite, por lo menos como jugó en los play-offs, tienes que aprovecharlo ahora. Así que fírmate a Diandre Ayton, dale el max. Sí, está claro que hay que tocar el luxury tax, y más si es para competir. Una cosa es si tú no quieres entrar en el luxury tax porque no estás compitiendo, o eres como un tercer equipo que mencionamos ahorita, que estás en esa área donde entras a play-offs, pero no necesariamente para competir, pues está bien, la entiendo. Pero si eres un equipo como Phoenix, los Lakers, esos equipos que están en esos niveles, que están compitiendo, pues claro, necesitas entrar en ese luxury tax, y más si quieres ganar campeonato, porque lamentablemente las superestrellas no cobran barato, no cobran barato, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, con esto ya terminamos con el equipo de Phoenix, vamos para Los Ángeles. Vamos para Los Ángeles, pero vamos para los Clippers, porque ya fue mencionado con esto del luxury tax. El sótano. No se empieza con el sótano, exacto. El sótano. ¿Qué me pueden decir de los Clippers, ya que ustedes dicen que es el sótano? Bueno, nosotros no. Todo el mundo. Conocido. Los Estados Unidos completos. Y en Los Ángeles. Que ese es el sótano. Los Lakers es el equipo casa. Los Ángeles es Laker Country, el Laker Town. Y no me importa Love City, no me importa Kauai y Paul George, no hay nada. Es más, te voy a decir algo. ¿Podría estar Kauai y PG? Y Robert Sacre, la estrella de Los Lakers. ¿Cómo? Y eso es Lakers, eso es Laker Nation. Pero es que... Oye, pero... Es que... Es que... Tú no te alejas tanto de la realidad, porque cuando estaba esta gente montada con Chris Paul y Blake Griffin, y Los Lakers tenía a Smush Parker en el cuadro regular, y Sacre también, fue que la gente le iba más a Los Lakers que a Los Clippers. Adam Morrison a Los Lakers. Hablo y... Pero, ¿verdad? ¿Sabes cómo yo voy a... Yo voy a empezar con este equipo? Yo simplemente voy a decir, no Kauai, no Playoffs. Este nivel, o sea, estamos hablando de esos niveles. Yo sé que Paul George en la temporada regular es otra cosa, a comparar a Playoff P, ¿verdad? O a Pandemic P. Regular Season P. Regular Season P. Lamentablemente, es como dice Shannon Sharp, tú no puedes llamarte... Primero que nada, tú no puedes llamarte nada. O sea, en el momento los apodos se te ponen. Mucho menos vas a ponerte Playoff P cuando los Playoffs... Tú no has hecho nada. So... No Kauai, no Playoffs. Entiendo Tyron Lue, tremendo coach. Tyron Lue es tremendo coach. No hay duda que ellos van a salir a competir. No lo... Maybe Plain. O sea, Plain. Cuando digo no Playoffs, es que no los veo seguros en los Playoffs. Unlock. Van a... Creo que los veo más en los Plain. Trajeron a Eric Bledsoe. Que... Es buena... Buena firma. Um... Um... Down point. Ok. Sigue, este... Trajeron a Eric Bledsoe. Trajeron a Justice Winslow también. Justice Winslow. Um... Ok. Justice Winslow. Llegó la justicia de... 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 Allá. De... De Miami. De Memphis. De Memphis. Este... Pero la salud, mano. Kauai. No, no Kauai. Y Baca a saber cuándo... Cuándo vuelve. Eh... Wow. No, no. No sé. No sé. Este equipo... Pero lo importante es que tienen a su back. Y tú sabes. Oye, no Chávez. Su... Su le mete. Su le mete. Su le mete. No, no, no. Pero fuera... Fuera de vacilón. No Kauai. No Playoffs. Dice... Dice Eddy. Yo los ponía peleándose como el... El... El Play-In. Eh... Yo los ponía... Séptimo, octavo lugar. Maybe un noveno. Pero como quiera peleándose ese Play-In. A mí me gusta mucho Paul George. Con todo y eso. Pero el autodenominarse... El más grande de los Play-Off. Así como ponerse el Play-Off P. El mismo. El mismo, el mismo. Tú no dejas ni que la... Ni que la gente te ponga un... Un sobrenombre. Oye. Deja a la gente que... No te engrandezcas tú mismo. Porque después te pasa lo que te pasó. Que hiciste una porquería en los Play-Off. Así que... Y la gente le puso nombre. Nah. ¿Qué le pusieron? ¿Qué le pusieron? El Way of P. El Way of P. Dándole lo del tablero. El Backboard P. Backboard P. Dándole por el ladito. Pan. Chico. No. Pero sí. Considero que este equipo... Para mí tenía que pelear... Su carrera hacia los Play-Off. A mí me encanta Kawhi. Y como no está... Será secuestra arriba. Uno de los mejores jugadores de la liga... En los últimos años. Sabemos que Kawhi también... Como quiera... Coge 10.000 vacaciones al año. Que yo no... Que es como... Ellos van a sentirse jugando normal. Porque el año pasado Kawhi tampoco jugó como que la gran cosa. Pero... Eso sí les puede afectar en los Play-Off. Si llegan a esos Play-Off... De momento que llegue Kawhi... Te cambia completo el ritmo. Como mismo dije ahorita con... Con lo de Kyrie Irving. También puede pasar aquí con Kawhi. Llevas todo el año jugando con un sistema. Y de momento en los Play-Off... Ah no. Que llega Kawhi. Y es como que... Espérate. Te cambia por completo. Porque Kawhi... Es el uno. No es que es un tres, un cuatro... Con el balón. No, no. Es el número uno. Con el balón. Así que... En los tornos de la cancha. Pues... Definitivamente. Así que... Hay que ver... Hay que ver qué pasa. Pero... Si van para Play-In... Puede ser también que se queden fuera. Puede ser. Claro. Porque pueden llegar siete. Pero si no entran... Se murieron. Claro. Yo lo digo porque... Ahora mismo este equipo... Sin Kawhi... En un juego de playing... Contra los Warriors... Yo no los veo yo ganando a los Warriors. O... O Portland. Que venga... Y te meten 60... Te meten 60 juegos... Y te... Lo ha hecho ya. Y a ellos mismos. De hecho. Exacto. Que Cali es bien duro. Yo... Ajá. No sé. Yo los veo... Yo sí los veo entrando en los playoffs... Pero... Vuelvo con ustedes. ¿Verdad? Este... Siete... Ocho... Eh... Sí que van a tener que guerrilla ese Play-In. Sí. Y van a tener que... Sí, ¿verdad? Van a tener que matarse con... Con... Probablemente... Portland. Con Memphis. Que no los descarto. Este... No descarto a Yamorán realmente. Los Pelicans. Acaso. Si tienen buen año. Los Pelicans también. Están en una situación bien... Bien complicada. A mí... Eh... De esta situación de los Clippers... Realmente yo no... No soy muy fan... De la situación en la que estoy ahora mismo. En cuestión de contratos... Todos y... Y toda la cosa. En cuestión de todo. Honestamente. Este... Lo único que me gusta es este Aaron Luce. De verdad. De lo demás... De lo demás... No... No me gusta cómo está el equipo ahora mismo. Este... Sí me gusta el hecho de que tienen muchos roleplayers buenos. Ivaka... Subac... Terrence... Man... Tremenda ejecución en los playoffs. Batum... Reggie Jackson... Sorprendió un montón. A veces... Reggie Jackson era la segunda opción detrás de Kawhi. A veces jugaba hasta mejor que el mismo por George. So... Sí me gusta el hecho de que tienen muchas piezas. Pero yo no veo el equipo. No sé si... No sé si hago sentido con esto. O sea... Yo veo muchas piezas buenas. Pa, 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 pa. Todo esto es bueno. No, no. No. Y ahora mismo, como dice Pedro... Es un equipo sin identidad. Ahora mismo tú no sabes qué es el equipo. No, no. No, fíjate ahí no estoy de acuerdo. Eso es un equipo con identidad. La identidad de ellos es que mi mejor jugador no va a jugar. Exacto. O el segundo también. Pero esto no es nuevo tampoco. O sea... Kawhi en Toronto se coge a las vacaciones también. O sea... Uno de los requisitos que él le pidió a los Lakers era también... Si vengo para acá, pues yo necesito mis días libres también. A diferencia es que Steve Ballmer le rió todas las gracias. Y le dijo, pues dale, vente. Pero... Le salió caro. Y le sigue saliendo más caro porque él filmó para tres años más. Y le pudo haber salido más caro. Si yo hubiera estado en la posición de San Presti, yo lo hubiera pedido a lo William. O algo más. Seguro que sí. Porque cuando tú estás en esa posición, tú tienes que pensar. Espérate, esta gente va a conseguir a Paul George. Pero también me va a conseguir a Kawhi. So... Yo te voy a quitar todo lo que tú tienes. ¿Sabes? Tú dame el equipo entero. Pero... Nada, yo pienso que ahora mismo... Ellos están en una situación bien incómoda. Y es verdad lo que dice Werley. ¿Sabes? Kawhi puede volver, pero... Esa química, ¿me entiendes? Ellos de por sí que no tienen una estructura. O una... Ellos no tienen ese flow que nosotros vemos en Atlanta. Atlanta, eso que nosotros vemos con Miami, eso que nosotros vimos con Phoenix el año pasado. ¿Sabes? Esa estructura que tú ves todas esas piezas uniéndose. Yo no lo veo en los Clippers, hermano. Pero por lo menos tienen un montón de jugadores buenos. Y por George, es muy buen jugador al temporada regular. Y yo estoy contando con que eso les va a ayudar a ellos a ganar el juego. No, y van a mudarse para otra cancha, por fin. Y se ve muy bien. Eso también les viene bien a ellos. Pero la cosa es... Yo siempre me he preguntado, y esto yo les pregunto a ustedes, porque a lo mejor ustedes saben. Yo no lo sé. Yo no lo sé todo. ¿De dónde sale esta movie de Kawhi Leonard? Eres buenísimo. ¿Pero de dónde sale la movie de que yo puedo tomarme los días libres, que me dé la gana? Y esta persona, porque él no lo demuestra. El tipo no habla, el tipo es callado. Pero aparentemente, él no es el santo como mucha gente pintaba que era tampoco. ¿De dónde sale esta película? Porque, ok, nosotros no hay asterisco que valga en el deporte en general. Pero quiero dejar algo bien claro. Pero si Golden State llega a tener a Kevin Durant y a Klay Thompson, Toronto no ganaba ese campeonato. O sea, lo vimos a Kevin Durant con un pie fastidiado, le metió 16 puntos en nada y les estaban dando en la cara. Y otra cosa, venimos a los playoffs que acaban de pasar. Yo vi a Luka meter mucha bola. Y efectivamente, que a veces Luka mete mucha bola, pero el field goal no es muy bueno que digamos. Vimos meter mucha bola efectivamente. Ahora eso sí, cuando Kawhi le dio a hacer el apretón, lo apretó. Pero eso no es el Kawhi que hemos visto en San Antonio hace un par de años atrás. Yo no sé de dónde salió esto, de verdad. Yo, ahora que tú dices San Antonio, yo lo que puedo decir es que en San Antonio eso no pasaba. Él sí descansaba, pero era porque Popovich, eso es parte de su estilo. Él le gusta descansar antes de los playoffs. Él es bien estratégico con cómo él maneja los minutos. Y sí, eso está. No en el crunch, está en caballo. Exacto. Yo, honestamente, yo también quisiera saber. Yo creo que hay algo más allá de Kawhi. Yo creo que se ha filtrado también que el tío de él creo que también lo ayuda y maneja muchas de las decisiones que él toma y demás. Y cuando él firma y los años y toda esta cuestión y las cláusulas y todo lo demás. Yo pienso que hay mucha gente detrás de él, muchas voces, y no son las de Ricky. No, llegas a las de Ricky. Oye, si quieren ver esas... Llega a ser las de Ricky fuera otra cosa, mi hermano. Ya son otros 20 pesos. Pero sí, yo honestamente no entiendo dónde sale eso. Yo les voy a decir una cosa. Yo he estado esperando, llevamos un rato aquí hablando, y yo he estado esperando para hablar del otro equipo de Los Ángeles. Yo he estado esperando el plato principal para hablar de los que van a ser los campeones del Oeste este año. Los Los Ángeles Lakers. Con el rey Lebrón al timón. Oye, pero solamente del Oeste. Puede ser. Ten cuidado, tengo la palma aquí al lado. Tengo la palmita aquí. A lo mejor en otro episodio te digo que pasa. El cliffhanger. Pero algo sí que te voy a decir. Por más que digan que Lebrón le está bajando, y sí, sí le ha bajado, no por media 27, por media 25 por juego. Sí, a lo mejor no por media... O sea, a lo mejor no por media 7 rebote por juego. A lo mejor por media 6. Guau, mano, qué lástima. A lo mejor no puede ir y las asistencias las ha subido. Pero yo necesito que Anthony Davis se ponga, como se dice, los big boy pants. Y necesito que él sea el mejor jugador del equipo este año. Él tiene que serlo. O sea, cuando los Lakers llegan campeones en la burbuja, el siguiente año ponen a Lebrón unido con AD, como los mejores dos jugadores. Y mucha gente pensó que AD iba a dar el paso de ser League MVP, de ser el franchise player de los Lakers. Y no lo vimos jugar en todo el año. Metaphorically, ¿verdad? Porque estaba ahí. Pero tuvo su peor año. Tuvo su peor año desde rookie. Desde su año rookie tuvo su peor año. O sea, él necesita volver al AD de la burbuja. Porque tuvo un año tremendo en la burbuja. Sabemos los veteranos que ellos trajeron, ¿verdad? Carmelo, Arisa, Ellington, Dwight, Bazemore, DeAndre, Rondo. Rondo, bueno, Howard. O sea, trajeron muchos veteranos que son buenos. Al otro lado trajeron a un par de jóvenes como Malik Monk, Kendrick Nunn, THD, que es buen talento también. THD en TNT. Mi problema, y tú me puedes ayudar aquí, Pedro. Este es mi problema con este equipo. Aparte del fit entre tus mejores tres jugadores, que para mí es horrible. Y lo vimos los otros días en el primer quarter. Russell Westbrook tenía siete turnovers en el primer quarter. Yo no sé si esto es un equipo de media cancha. Yo no sé si esto es un equipo que va a correr para arriba y para abajo. Y me preocupa. Me preocupa porque no sé el estilo de juego que ellos van a correr. Westbrook necesita la bola en sus manos para ser efectivo. Lebron puede slachar, pero en estas alturas de su carrera creo que su rol es más de playmaker. So, ayúdame. Ayúdame, porque no sé ni qué pensar de este equipo. Aquí es donde viene la parte que dijimos ahorita de Body Heal. Tú tienes a Body Heal en vez de Westbrook. Esta discusión no la estamos teniendo ahora mismo. Tienes a Anthony Davis abajo, tienes a Lebron con la bola, facilitando, tienes a Body Heal en la esquina. Y tienes a Malik Monk en la otra esquina o a THD, el que tú quieras. Y ahí la ofensiva corre brutal. La cuestión entonces es Westbrook, ¿cómo tú encajas? Frank Vogel, yo no envidio a Frank Vogel para nada, el dirigente. Yo no le envidio para nada. Ahora mismo él está en una situación bien complicada, tratando de contestar las mismas preguntas que tú estás haciendo ahora mismo. Y si te soy bien honesto, yo pienso que esto va a ser cuestión de dos estilos de juego. Uno durante la temporada regular, otro durante los playoffs. Durante la temporada regular, lo que yo pienso que debería pasar es, mira Lebron, quédate en una esquina, Westbrook, encárgate del juego, Anthony Davis, yo estoy súper de acuerdo contigo, Eddie, Anthony Davis tiene que ser la opción número uno y tiene que jugar como MVP, como si fuera a ganárselo. Y yo pienso que es, mira, Westbrook y Anthony Davis, cárgame durante la temporada regular, y vamos a darle más tiempo a THD para que se desarrolle, que en estos años no le han dado suficientes minutos. Y a Kendrick Nong. Malik Monk, Kendrick Nong, esos dos. Que dicho sea de paso, estos dos pueden hacer un nuevo trending ahora. Ahora, me gusta lo que ellos hicieron. Me parece bien particular que dos jugadores jóvenes, que fácilmente pudieran haber cogido más dinero que otro equipo, dijeron, no, vamos a coger menos y vamos para los Lakers. Pero lo que me gusta de esto es que ahora, cuando tú vuelvas a meterte en la agencia libre, si ellos ganan campeonato, ellos pueden decir, espérate, es que yo tengo soltija también. Y entonces pueden recortarse de eso para pedir más dinero. O sea, ellos pueden ser parte de ese nuevo trending y podemos ver a otros jugadores. O sea, estamos hablando del dúo católico. Faltaría a Caldwell Pope para hacer ese trío. El papa, el monje y la monja. Pero sí, yo pienso que, volviendo a lo que tú estabas preguntando, Eddie, yo pienso que es cuestión de desarrollar estos dos estilos. Frenbogel va a tener que hacer eso. Vamos a hacer esto por ahora, temporada regular, y una vez llegamos a los play-offs, ok, LeBron, quiero LeBron con la bola, Rondo. Quiero LeBron con la bola. Y entonces desarrollar jugadas a través de ellos dos, porque si no... Yo sé que por talento, y lo paso a ti, Werly, yo sé que por talento el papel me va a permitir que los Lakers sean top three en el oeste. Tienes a LeBron, tienes a Westbrook, tienes a AD. Claro, esto es yo diciendo que juegan como ellos se supone que jueguen. Pero, Werly, este es tu equipo. Y no es desde LeBron para acá, este Werly y el Lakers desde antes. Desde llorar, desde tiempos malos. La pregunta que le hice a Pedro, ¿cuál es el estilo de juego que tú crees de este equipo? Como mismo mencionó Pedro, este equipo ahora mismo no se sabe muy bien qué es lo que va a hacer en cuestión de rapidez, que si vamos a parar. Para mí, tienen que coger un pace un poco más suave, ya que los jugadores es lo que amerita, juegan muy bien en el juego de media cancha. Carmelo Anthony, obviamente, va a venir del banco. Pienso que tiene que convertirse en ese set-up shooter que siempre dijimos que tuvo que ser, que es para mí como más eficaz es, porque lo hemos visto en el equipo de Team USA, que mira qué eficaz es siendo ese jugador que solamente espera que la bola le llegue, zumba. No es que voy a bajar la bola, no es que voy a enjoyar, no es que voy a penetrar todo el tiempo. No, 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 no. O postearse. O postearse. Él tiene que ser ese set-up shooter que siempre dijimos que ese era el rol que tuvo, que tenía que tener Carmelo Anthony. Trevor Ariza, tuvieron esa adquisición, un jugador veterano, 36 añitos, ya tiene 17 años de experiencia, pero es un tipo que te gardea como quiera, no importa la edad que él tenga, el tipo gardea bien. Pero como dije, gardea bien, mitad de cancha, full court, la velocidad, acuérdate, no es la misma. Esta gente tiene que bajar el pace, yo sé que a Webbrue le encanta correr para arriba y para abajo y todo, pero son 32 años también, tiene que cuidarse él también como persona, porque no estamos hablando de Webbrue, Oklahoma City. También ha desarrollado un poquitito más de jumpa. Yo sé que no es la mejor jumpa del planeta, pero para nada aguacate, como dicen por ahí. El adquirir a DeAndre Jordan, ayuda a Howard, le dan como que un alivio a Davis, porque sabe que no va a tener que estar metido en la pintura todo el tiempo, que parece que él estaba teniendo problemas con eso, no entiendo por qué, porque para mí es cuando su mejor trabajo es en la pintura. Davis, como tú dices, tiene que convertirse, no en el 2, no, 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 el 2 ya sabemos que él es, tiene que convertirse en el 1. Él tiene que ser Batman. Lamentablemente, LeBron James sí sabemos que es uno de los mejores de la historia, para los que muchos dicen que es el mejor, pero Anthony Davis tiene que ser la voz cantante del equipo y tiene que ser este año. Definitivamente tiene que ser este año. Ese Miss Reign Game tiene que volver. Lo que a mí no me encantó tanto del año pasado de Anthony Davis es que todo era long range. Long range, long range, long range. Vive de lo que tú dominaste toda tu carrera, que fue el Miss Reign Game. Miss Reign Game, te brincaban, vamos para abajo. Una que otro triple sí es bueno, pero no todo el tiempo. Ese no es tu estilo. Yo sé que es el estilo que la liga estaba tratando de fomentar, pero ese no es tu estilo. Tu estilo es Miss Reign y para abajo. Sigue con eso, que con eso te vuelves a convertir en el número uno de un equipo. Oye, Anthony Davis, porque yo sé que mucha gente sabe de Anthony Davis ahora desde que llegó a Los Ángeles. Anthony Davis cuando mejor estaba dominando la liga, era cuando él estaba dentro de la pintura. Miss Range, Face Up. Miren Face Up y de espalda. Más nada. Eso eran los tiempos que Anthony Davis ponía en números ridículos. 30, 15 rebotes, 5 blocks, ¿sabes? Muerto la risa, porque siento que obviamente la liga ha cambiado y quieren abrir más las ganchas, pero no debes cambiar lo que te llevó a donde tú estás. ¿Sabes? El tipo, y lo hablamos muchas veces en conteo con Francisco Lindor, como él cambió su juego y no lo cambió para bien. ¿Sabes? Lo mismo con Anthony Davis. Él dominaba cuando él estaba en el midpost, que todavía lo hace, pero bien pocas veces. A veces lo ves parado en una esquina o lo ves en el ala. Esperando como si él fuera el setup shooter. El setup shooter no eres tú, caballo. Ese no es tu rol. Y él va a jugar mucho a las 5 este año. Sí. Porque DeAndre Jordan va a ver cancha que tenga que andar por 40 o 50 puntos. Pero va a ser DeAndre Jordan y Howard, tú sabes, que tiene ahí para ver algo y todo. Pero ellos ninguno de los dos va a empezar. No deberían empezar. Tú no deberías empezar a DeAndre Howard. DeAndre Howard debería venir del banco, igual que pasó cuando ellos ganaron el campeonato. Tú no debes empezar con DeAndre Howard. Tú debes empezar. Los mejores minutos de Howard fue viniendo del banco, definitivamente, porque viene con ese ánimo. Claro. Cuando todo el mundo está de ganado, él está activo. Eso es lo que tú tienes que traerle, Howard. Yo creo que todos estamos en de acuerdo que Anthony Davis tiene que dar, no el paso, el leap, el brinco, el salto completo para decir, déjame yo, porque eso ayuda a LeBron a la larga. Como dijo Pedro una vez en un episodio, if I'm broke, don't fix it. Tú estabas bien, ¿por qué te moviste? Quédate, vuelve a lo que tú estabas. Mira, aquí está, aquí está, a mí me encanta Russell Westbrook, me encanta D1, a mí me encanta Russell Westbrook, la evolución, y no la evolución, el decline, en lo que es el tiro de Russell Westbrook, desde el field goal, hasta en el tiro libre, el decline es ridículo, cuando tú estás hablando de un hombre que estaba en mid, mid 80s, en el tiro libre, a casi 60 para allá, a 50% del tiro libre, y esto es el tiro libre, yo te entiendo si está, si te afecta el mid range, cosas así que te están defendiendo, pero no, no tengo, no me hace sentido, como tú vas de casi, de 80 y pico, 84, 85% en el tiro libre, a casi 40, 50, 60 en el tiro libre, y eso, lo vimos, los mismos Lakers, LeBron cuando guardió en la burbuja, Russell Westbrook, lo estaba guardiando en la pintura, mientras resultan en el ala, lo trataron como Ben Simmons, todo ese espacio, a lo sugera, o sea, lo que queremos decir es que, en este offseason, Westbrook lo que tuvo que hacer es, practicarle saiyón para sí o sí, tiro libre, sí o sí, eso es lo que debió hacer, que lo que haya pasado, no sabemos, vamos a ver cuando empieza la temporada regular, eso es lo que se espera, que hayan hecho, que hayan todos los años, pero, exactamente, pero, vamos a ver qué pasa, verdad, este, yo les voy a decir una cosa, fue un, ha sido un placer, hablar de todas estas divisiones, con ustedes, de verdad, difrimos un poquito, en algunas cosas, pero, es muy bien, porque todos tenemos pensadas diferentes, eh, y esto, la temporada empieza, ya, sabe, estamos hablando del 19, martes 19, empieza en TNT, eh, donde los Nets, visitan a los Bucks, claro, los Lakers reciben, a los Golden State Warriors, eso, va a ser, muy, muy bueno, y, igual que anoche, si no vieron, verdad, la transmisión de, de Conteo 3 y 2, que estuvimos narrando el juego, de los Dodgers, contra, contra los Giants, podemos tirarnos, a lo mejor, una narración, de un jueguito de NBA, eso es buena, eso es buena, y eso sí, en dos palabras, se dice, Mossy TV, como dice, bueno, muchachos, muchas gracias, por la sintonía, muchas gracias a ustedes, por el aguante, yo sé que este episodio, es largo, pero vale la pena, gracias Pedro, por siempre decirnos que sí, gracias Eddie, por, tú sabes, la mano derecha de mí, aquí en Puerto Rico, ahora mismo, gracias por todo, gracias mi gente, acuérdense siempre, denle like, compartir, suscribirse, la campanita, es lo más importante, tú sabes, breguen, breguen, vayan también, a la página, del pana mío, STPR, vamos a seguir, con más contenido, que ustedes les gusta, escríbanos, que también, cosas que ustedes, quisieran, que nosotros, toquemos por aquí, ya mismo empieza el NBA, por eso es que esto, culminó hoy, pero, ahora viene el contenido, heavy, 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 así que, muchas gracias, y con ustedes, esto fue conteo, tres, y dos, y dos, y dos, Gracias por ver el video.